El acta de la sesión 220 se declara reglamentariamente aprobada. La secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Fernández, Pascal y Vallejo y de los diputados señores Boric, Zahín y Jackson, que establece un régimen de protección para las embarazadas que cursan estudios de educación superior y para los estudiantes del mismo nivel que sean madres, padres o se encuentran a cargo del cuidado personal de un menor de edad. Correo electrónico de la oficina de la diputada señora María José Hoffman, por el cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse a esta misma hora en un funeral. Comunicación del rector de la Universidad de Antofagasta, por el cual solicita audiencia con la comisión en su calidad de vicepresidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y rector de esa universidad, a fin de efectuar un análisis del proyecto de ley sobre educación superior desde la perspectiva y realidad que viven las universidades regionales que pertenecen al Estado. Manifiesta especial interés en dar a conocer un diagnóstico preciso de las instituciones estatales de regiones a partir de la modificación legal de 1981, así como también informar sobre la situación que enfrentan las casas de estudio ubicadas en las zonas extremas del país. También hay que dar cuenta de un reemplazo temporal. La diputada señora Sepúlvia reemplazará por la sesión al diputado señor Jackson. Es toda la cuenta, señor Presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, sobre la cuenta, los señores diputados. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Diputada Sepúlvia. Gracias, muchas gracias, Presidente. Quiero informar, lo hice hace un rato atrás en la sala, de Contraloría General de la República, y aprovecho de agradecerle aquí, no sabía que iba a estar el Contralor, este informe que solicitamos hace algún tiempo atrás, estuvimos en su oficina en Santiago, con dirigentes, no ciertos sociales, como también dirigentes de los sindicatos del área de salud de la corporación de San Fernando. Y plantear, Presidente, que es un informe que solo está estudiando lo que tiene que ver con el Fondo de Apoyo a la Educación, bueno, y también en el área de salud. Pero en relación a este fondo, Presidente, en la página número 23 de este informe que voy a dejar a disposición de la comisión, plantea que hay una pérdida, o por lo menos no se encuentran en la página 23, 504.984.715 pesos, y al final de esto plantean, al final, en el último párrafo, plantea que Contraloría General de la República procederá a remitir los antecedentes al Ministerio Público para los fines que resulten procedentes, atendidos que los hechos singularizados en este numeral podrían revestir carácter de delito. Lo que plantea también la Contraloría en ambas ramas, tanto en salud como en educación, es que aquí hay una responsabilidad también de las seremías correspondientes. Y eso es lo que queremos solicitar a través suyo, Presidente, al Ministerio de Educación, que pueda revisar lo que ha ocurrido con estos fondos, remitir el informe de Contraloría, y que nos pueda expresar y controlar y fiscalizar que lo que ocurrió no solo con estos 504 millones de pesos, Presidente, que eran, usted sabe muy bien, tanto que costó poder tener este fondo de apoyo, ¿no es cierto?, a la educación, que lo hicimos hace dos o tres presupuestos atrás, y que esperábamos que funcionara, sin embargo, tenemos, imagínese, más de 504 millones perdidos en la municipalidad, en la corporación municipal de San Fernando. Por eso solicitarle que se fiscalice esto a través del Ministerio de Educación, y que, porque lo que plantea la Contraloría es hacer un sumario administrativo, pero a nosotros nos interesa saber dónde están estos recursos. Eso, Presidente. Si les parece, los señores diputados, acceder a la petición hecha por la diputada Sepúlveda. Muy bien, así se acuerda. Diputada Girardi. Dos puntos, Presidente. Voy a empezar por el segundo que yo tenía anotado, que es precisamente el tema del FAEP. También, yo creo que sería, nosotros estamos hoy día, vamos a empezar una nueva discusión presupuestaria, donde nosotros pedimos y se aprobó que el FAEP sea extendido, ¿no?, como un fondo de apoyo a la educación pública. Lo aprobamos en esta comisión, lo aprobamos en la sala, ya hoy día está en trámite en el Senado para la nueva educación pública también, en ese proyecto. Pero hay temas que efectivamente, yo creo que sería importante que el Ministerio, y si Contraloría también tiene antecedentes respecto a cómo se ha ejecutado este fondo, porque la GLOSA se supone que está dirigida a apoyar la educación pública, o sea, proyectos, programas de educación pública que fortalezcan la educación pública, y también se dejó hasta un 40% para regularización financiera, ¿no? Ahora, en esto podría caber todo, ¿no? Pero claramente el objetivo, y por lo menos lo que planteó el Ministerio en su minuto, era para las deudas que tenían los municipios, sobre todo en materia de deudas previsionales, ¿no? Ahora, con desazón nosotros estamos viendo que hay municipios que a pesar de que se les ha entregado una cantidad importante de recursos a través del FAEP, ¿no? Mantienen exactamente la misma deuda previsional original antes de que le llegaran los fondos FAEP, ¿no? O sea, si tenían 3.000 millones de deudas, después de que se les entregaron todos los fondos FAEP, después de dos años, siguen con deuda previsional, y la misma deuda, ¿no? Y el otro tema que llama la atención es que se están pagando sueldos hoy día con estos fondos. O sea, hoy día hay una presión de muchos municipios de obtener estos fondos para pagar los sueldos regulares, o sea, lo que tiene que ser financiado con la subvención regular, ¿no? Por lo tanto, claramente aquí hay una forma de cómo se está ejecutando el gasto que dista mucho de lo que se aprobó en este Congreso y con el objetivo para el cual se pensó en este proyecto, que era efectivamente fortalecer la educación pública. Cuando uno ve, ¿no?, los presupuestos, las acciones que tienen que ver con la ejecución, el mínimo tiene que ver con fortalecimiento y con programas específicos, y el grueso tiene que ver con pago de sueldo, ¿no?, y con deuda previsional. Por lo tanto, nosotros no estamos apoyando la educación pública con este fondo, y más bien estamos rescatando y estamos apoyando las deudas de muchos, los alcaldes del país en materia previsional, y yo creo que ese nunca fue el objeto real que tuvo este fondo para nosotros en este Parlamento, ¿no? Yo le presenté, de hecho, al Contralor hace un tiempo atrás, hicimos una presentación respecto de que el Ministerio, los fondos extraordinarios del FAEP, que tienen que ser entregados por causa sobreviviente, o sea, por situaciones muy de emergencia, se había entregado una cantidad de municipios impresionantes sin que existiera ninguna causal sobreviviente, ninguna situación de emergencia. Y, por ejemplo, en algunos era el paro de profesores, del año pasado, ¿no?, del año pasado fue el paro de profesores, pero para pagar deuda previsional de hace como cinco años atrás. O sea, claramente torciendo, ¿no?, el, torciendo mañosamente la ley para poder otorgar estos fondos. Entonces, yo creo que sería bueno, Presidente, que pudiéramos tener una reunión y solicitarle tanto al Ministerio, y yo aprovecho aquí, ya que está el Contralor, de que pudiéramos tener una supervisión mayor respecto del uso de este fondo por los municipios. ¿Y el...? ¿Se le va a pedir, entonces, informe al Ministerio por los años, hace cinco años atrás? ¿Cuál es la...? No, no, el FAEP lo tenemos hace dos años, Presidente. Dos años. ¿Ya? Entonces, el uso de los fondos, el tipo de gastos que tiene por municipio... ¿El detalle por comuna? Sí, por comuna. ¿Les parece que podamos pedir ese informe, Diputado? ¿Quiere agregar algo? Sí, señor. ¿Sí? ¿La autoriza? Sí, sí, Diputado. Bueno, en relación al punto, yo insistentemente he venido, y por eso que sería importante, insistiendo ante el Ministerio que el problema está en las bases. Respecto del FAEP, al menos, en orden a que son tan amplias y se autoriza por parte del Ministerio, porque hacen un programa, un proyecto de gasto, y, por ejemplo, se ha prestado, y lo ha venido insistiendo, que tienen que revisar eso y modificarlo, lo hemos pedido en todos los tonos. Este es un tema serio, porque no puede ser que estemos destinando miles y miles de millones. FAEP tiene un solo sentido, apoyo, ¿no es cierto?, a la educación pública, y corregir problemas. Mire, hay municipios, hablo por mi zona, que tienen deudas, y, no obstante, se destinan miles de millones a viajes de alumnos, con una connotación muchas veces de carácter electoral para los alcaldes, que son incumbentes, ¿ya?, y entonces tenemos casos en que mientras tienen deudas con los profesores, traen, ¿no es cierto?, y hacen de un punto de vista práctico, no es el sentido ni el espíritu con que aprobamos el FAEP acá en esta Cámara, que era para resolver esos problemas, precisamente los déficits estructurales, las deudas, etc. Yo creo que ahí hay que hacer una revisión, por eso agradecería que en eso, junto con pedir, nos digan qué medidas han tomado respecto, ¿no es cierto?, de revisar esas bases que permiten hacer el gasto en materia. Ok. En detalle, entonces, con las medidas tomadas respecto. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. ¿Y el segundo caso, Presidenta? ¿Señor? Sí, tiene que ver, Presidenta, con solicitar al Ministerio que nos pueda venir a exponer a esta comisión y el tema del presupuesto, ¿no?, yo creo que es importante. Yo, por lo menos hoy día, tuve una conversación con el doctor Allende, que es el que está a cargo de los programas de ciencia desde la Universidad de Chile, donde ellos estaban solicitando un apoyo para programas de ciencia, que son laboratorios portátiles de biología celular, de microbiología y una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la educación media, ¿no?, y él solicitó 116 millones al Ministerio para este año para trabajar en ese programa y la respuesta con la que se encontró es que a Educación General Básica le recortaron el presupuesto en un 20%. ¿Ya le parece que pueda coordinar con el Senador Montes, que está a cargo de la subcomisión de presupuesto, para que podamos, en conjunto, hacer una fecha en que podamos estar todos nosotros, ya sea el lunes Santiago, para que el presupuesto se vea una sola vez en la subcomisión y no tener dos debates. Sí, de acuerdo, Presidenta, pero yo creo que es importante que toda la comisión pueda asistir, porque en la subcomisión mixta los horarios los pone el Senado y a veces nosotros tenemos otras cosas, ¿no? Para coordinar con él, a ver si es posible que podamos... Sí, yo creo que sería muy interesante meterse en el tema del presupuesto, Presidenta. Muchas gracias. Varios, por favor. Presidente, el tema que está planteando la diputada Girardi, ha sido tradición que esta comisión tiene una sesión especial donde la ministra o el ministro del respectivo ministerio nos presenta el presupuesto con la visión de educación, porque en la comisión mixta lo que se hace en análisis, además, desde el punto de vista financiero, las partidas de cada uno de los componentes del presupuesto del ministerio, pero aquí tenemos que ver el cumplimiento de las políticas educacionales y de las leyes que se han ido aprobando. Entonces, yo creo que es importante que fijemos una sesión de esta comisión, ojalá el próximo martes o el próximo lunes, no, el próximo lunes no se puede, es feriado el próximo martes, donde la ministra nos presenta el presupuesto y se la puede acompañar el ministro de Hacienda, ideal, seguramente no va a poder, porque hay muchas comisiones, ya las comisiones mixtas empiezan a funcionar en paralelo y ahí hay un trabajo. Y el segundo, ahora, si podemos tomar ese acuerdo, sería ideal. El próximo martes ya los invitados están listos, viene el... Bueno, tengo dudas respecto de sus invitaciones, Presidente, porque ayer uno de los invitados dijo que no había podido preparar mejor su presentación, porque lo habían invitado cuatro días antes del lunes. Entonces, yo no sé si efectivamente están invitados los expositores del próximo martes. Pero eso no es así, pero de todas maneras... Bueno, eso dijo ayer y usted no le dijo nada. Uno no polimiza necesariamente con todos los invitados. No es necesario. Pero en todo caso, lo que le quiero decir, diputado, es que vamos a tratar, efectivamente, a mí me parece que el presupuesto de educación es extraordinariamente relevante, es extraordinariamente relevante. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos coordinar con el Senador la probabilidad de tener una sola, que veamos, educación y también presupuesto. Si eso se puede, se ha hecho. Entonces, veamos cómo... Y si no, lo tenemos que ver de todas maneras acá en la Comisión. A mí me parece eso muy importante. Y el segundo tema, Presidente, es si usted tiene información respecto de lo que se anuncia, que este proyecto de ley que estamos discutiendo, llevamos varios meses, va a tener cambios importantes, y que esto ingresarían en la última semana de este mes. Si eso es así... Diputado, usted ha escuchado con la voz de la Ministra y le ha informado a usted, presente, que efectivamente va a tener cambios el proyecto y va a haber una indicación. ¿Cuándo no lo ha dicho? ¿No lo ha mencionado? No, 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 no. Le estoy preguntando, Presidente. Si usted tiene información más actualizada de cuándo ingresa eso, porque eso seguramente va a establecer un nuevo calendario de audiencia, si es que las modificaciones son muy sustantivas. Por cierto. Gracias, Presidente. De nada. Bien. ¿Ten más varios? ¿No? Bien. Esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias públicas para el estudio del proyecto de ley sobre educación superior, y para tal efecto escucharemos a los siguientes invitados. Al señor Contralor de la República, señor Jorge Bermúdez Soto, acompañado del jefe de la División Jurídica, señor Camilo Mirosevich, y el sesor, señor Alejandro Valenzuela. También viene la señora Ministra de Educación, Adriana del Piano Puelma, quien se incorporará a la sesión alrededor de las 4 de la tarde, en una media hora más, ya que hasta misma hora está citada la Comisión de Hacienda del Senado por el proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas. En todo caso, ya está acá el jefe de asesores y jefa de la Reforma de Educación Superior, el señor Luis Felipe Jiménez, y no lo veo, debe estar con la Ministra, el coordinador legislativo, el señor Patricio Espinosa. ¿Ya no lo trae ya? Bien, vamos entonces a entregarle la palabra al señor Contralor. Le agradecemos enormemente su presencia en esta comisión, señor Contralor. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente, y por su intermedio. Señor Presidente, antes de comenzar, quisiera hacer una brevísima mención, y si me permite, a lo que se estaba discutiendo antes de dar paso a que hiciera uso de la palabra. Precisamente a propósito de los fondos FIPE en materia de educación, y sé que no es objeto de mi citación, la Contraloría de este año solamente está realizando 10 auditorías en la materia, en buena medida por las irregularidades, vamos a decir, que se han ido detectando. Y desgraciadamente es un mal endémico que ocurre en el mundo municipal. Y creo que ahí, y eso ya conecta con el objeto de la exposición que voy a hacer, tiene algo que ver, porque precisamente los problemas que uno detecta, y que en realidad se detectan siempre, todos los años, y si el próximo año volvemos a hacer 10 auditorías FIPE, en otras 10 comunas vamos a encontrar probablemente lo mismo. Y así sucesivamente hasta el año 2023, que seguramente espero va a ser el año en que yo deje este cargo, va a seguir haciendo lo mismo si es que nos cambia algo. Porque realmente hay múltiples problemas en este ámbito, pero todos al final redundan en lo mismo, y es la falta de control. ¿Por qué lo vinculo con este proyecto de ley? Porque creo yo que el espíritu que hay acá es precisamente ese, el de debilitar el control, por lo menos desde la perspectiva de la Contraloría General de la República, como voy a pasar a exponer. En este proyecto nosotros vamos a abocarnos a esos puntos que están allá, sin perjuicio que evidentemente quedamos disponibles para cualquier pregunta que se nos quiera hacer. Primero, una breve referencia a los objetivos del proyecto, que creo que es bueno tenerlos en la mente. Luego, una explicación relativa al financiamiento fiscal de la educación superior en nuestro país en los últimos dos años. Y algunos aspectos del proyecto que afectan al resguardo de los recursos públicos, que creemos que es para lo que estamos llamados en esta comisión. En primer lugar, respecto de los objetivos del proyecto, el proyecto claramente señala que lo que busca es consolidar un sistema de educación superior, y para eso incorporan ese sistema no solo a los órganos públicos, sino que también a las universidades, las estatales obviamente son públicas, pero también a las universidades privadas, y a los otros oferentes de educación superior que tienen una configuración jurídica privada, centros de formación técnica e institutos profesionales. En segundo lugar, dar garantías de calidad de resguardo de la fe pública, pero sobre todo de la fe pública en el uso de los recursos públicos, como vamos a ver. Promover la equidad e inclusión, y para eso se desarrollan algunas políticas, tanto para el ingreso como para el pago de los aranceles, o la gratuidad de los aranceles, el fortalecimiento de la educación estatal, y luego el fortalecimiento de la formación técnico-profesional. Todos esos objetivos están señalados luego y desarrollados latamente en un proyecto que, de por sí, uno debe comentar, es bastante complejo y muy extenso. Lo que hace, evidentemente, muy difícil poder abordar todos y cada uno de sus aspectos o de los problemas jurídicos que uno ha detectado. De hecho, si a mí me preguntaran, como alguien que cree conocer algo de derecho administrativo y analizar este proyecto, desde luego encontraría una serie de deficiencias técnicas que solo dan cuenta de que, a lo mejor, no se conoció bien alguno de los aspectos de nuestro derecho administrativo. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Simplemente ahí uno puede ver cuáles son los distintos tópicos que toca a través de los distintos títulos. En el mensaje del proyecto se utiliza, se dice lo siguiente, en la página 10. Se señala que el sistema de control de las normas, y en particular el resguardo de la fe pública en el uso de los recursos públicos, son claramente deficitarios. Y esta frase, que está copiada textual, obviamente, del mensaje, luego, por lo menos desde la perspectiva nuestra, no tiene una contrapartida. Es decir, ese objetivo tan claro de poder garantizar la fe pública en el uso de los recursos públicos, luego no tiene una contrapartida, como vamos a ver, en la normatividad que se pretende desarrollar en el proyecto. Voy a volver sobre ese tema y voy a dar ejemplos específicos desde la perspectiva de la Contraloría General de la República. Antes de entrar en este tema, y dado que estamos hablando de recursos públicos, sería bueno tener en la mente, sería bueno tener en la mente de qué estamos hablando cuando hablamos de recursos para la educación superior. Así, por ejemplo, y estos son datos extraídos del informe que ustedes tienen, cada uno de ustedes en sus carpetas, que es el informe que realizó la Contraloría a propósito del financiamiento fiscal de la educación superior durante el año 2015, uno ve que aproximadamente un billón y medio de pesos, un poco más, es lo que se invirtió durante ese año en educación superior. Con un foco, hasta ese año, que estaba dado en aquel que estaba demandando ese servicio, es decir, en el estudiante, y por eso un billón y fracción de pesos fueron destinados bajo distintas modalidades a los estudiantes y alrededor de 500.000 millones fueron destinados a las instituciones de educación superior. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, acá, es que no estamos hablando de financiamiento de instituciones públicas, sino que en general, para toda la educación superior. Por lo tanto, esto es independiente de la forma jurídica que tenga esa institución. Y de hecho, si uno mira la portada de este informe que están ahí mirando, las instituciones que están ahí, yo creo que son bastante demostrativas de la diversidad de instituciones que existen. Uno ve ahí una institución pública, como la Universidad de Antofagasta, que es una universidad del Estado, una universidad privada, que es la Católica Valparaíso, pero que forma parte del Consejo de Rectores, luego ve instituciones que son privadas propiamente tal, podríamos decir, es decir, universidades privadas nuevas, creadas con posterioridad en 1981, y centros de formación técnica. Es decir, uno podría, lo único que falta ahí son las instituciones de la defensa, podríamos decir que también son instituciones de las escuelas matrices, también son de educación superior. Pero eso da cuenta de la complejidad que tiene este sector y de la diversidad jurídica que existe respecto de cada una de ellas. Ahora, el año pasado, con la ley de presupuestos, el financiamiento básicamente dijo relación con el crédito con aval del Estado. Ese es el mayor porcentaje, son más de 400 mil millones que se destinaron de plata pública al financiamiento de este sistema de financiamiento de los aranceles, con el foco, como había dicho, en los propios estudiantes. Estos son datos que están consolidados y que se pueden desprender todos ellos del informe que tienen en sus manos. Y luego becas y distintos tipos de aportes. Por ejemplo, si uno se queda con la beca, por ejemplo, en materia de pedagogía, eso no alcanza ni a 25 mil millones. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades de financiamiento, algunas con más o menos recursos, pero todas ellas puestas con el foco en el alumno. Y desde la perspectiva de las instituciones, ahora uno puede ver ahí que una buena parte es un aporte fiscal directo que se hace a las instituciones de educación superior. Pero, por ejemplo, y dado que se está discutiendo el gobierno regional, uno puede fijarse, el apoyo a la educación superior regional representa un ínfimo porcentaje en esta materia. Ahora, distribuido por instituciones, esta tabla es muy decidora. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que aparece ahí en términos de cifras es dinero público, son recursos públicos, solo dos instituciones del Estado son las destinatarias dentro de las primeras 10 que podríamos decir están en el top 10 de esas instituciones. Todas las demás son instituciones, podríamos decir, de derecho privado. Eso sí, hay que tener en cuenta que en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, ambas forman parte del Consejo de Rectores. Esto es relevante porque con el proyecto de ley, y esta es una primera definición que hace el proyecto de ley, se elimina esta distinción. En el fondo lo que ocurre acá es que van a haber universidades estatales y universidades privadas, independientemente de si son anteriores o no al año 1981 cuando se abre la educación superior. Cosa que en realidad el proyecto debería recoger en algún sentido. ¿Por qué? Porque algunas de estas universidades privadas que forman parte del Consejo de Rectores en realidad fueron creadas por ley. En realidad la mayoría fueron creadas por ley. Y eso no es un dato que se haya tenido en cuenta. Pero sí es decidor que la mayor parte de estos recursos públicos, por lo menos en esta tabla, van a instituciones privadas. Y todos los recursos que están acá son recursos fiscales, son recursos públicos. Un breve resumen. También, a propósito de este análisis que se hace en el informe, es que el 60,8% de los alumnos hoy día se concentran en las universidades privadas y en los institutos profesionales. Hay tres entidades que reciben la mayor cantidad de recursos, que son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, con un quinto, un poco más de esos recursos. Y la principal fuente de financiamiento está dada por las becas y por el crédito con aval del Estado, sin perjuicio de otros que son un poco menos relevantes en términos porcentuales. ¿Qué ocurrió el año 2016? Bueno, el año 2016 cambia el sistema de financiamiento y se incorpora en la glosa de la ley de presupuestos lo que se denominó como gratuidad. La gratuidad implicó más o menos 518 mil millones de pesos y fueron distribuidos de acuerdo a ciertos requisitos que se establecieron en su momento y que no corresponde que ahora analicemos. Pero sí lo importante de esto es que de esa cantidad de recursos por la vía de la gratuidad, nuevamente esos 500 mil millones de pesos están destinados no solo a universidades estatales, es decir, no estamos hablando de financiamiento de universidades estatales, sino que en general estamos hablando de dinero público, de dinero fiscal que va a financiar la educación superior en cualquiera de sus formas. En este caso son universidades, el día de mañana, el próximo año ya van a ser institutos profesionales y centros de formación técnica también. Y probablemente, si uno considera lo que aparece en el mensaje, progresivamente se irá avanzando hacia nuevos deciles para aumentar la cobertura de gratuidad. ¿Cuál es el foco de la presentación y qué es lo que nosotros queremos demostrar acá como Contraloría? Nosotros queremos demostrar, y ese es el foco en realidad de todo el trabajo de la Contraloría, que algunos aspectos del proyecto afectan el resguardo de los recursos públicos. Es decir, algunas disposiciones del proyecto de ley afectan este bien jurídico y este bien público que es dar un uso cuidadoso, un buen uso de los recursos públicos. Y eso es lo que vamos a demostrar inmediatamente con algunas disposiciones que vamos a analizar. En primer lugar, considerando la creación de este servicio público nuevo que es la Superintendencia de Educación Superior. En primer lugar, hay que hacer algunos comentarios generales respecto de la creación de este servicio público que forma parte del denominado Sistema de Educación Superior. La creación de una Superintendencia obedece a lo que se denomina un mercado regulado. Es decir, el Estado regula una determinada actividad y la desarrollan los privados que compiten. La lógica de la Superintendencia es actuar fiscalizando el cumplimiento de esa normativa. Pero la lógica normalmente es la de la prestación de un servicio por el cual se compite entre distintas empresas. Esa es la lógica de la Superintendencia y esa es la lógica que ha imperado. Así existen Superintendencia de Banco, Superintendencia de Medio Ambiente, Superintendencia de ISAPRES, Superintendencia de Servicios Eléctricos, etc. Cuando uno está hablando en realidad de que, por ejemplo, no es posible que exista lucro en la educación superior, lo lógico sería en realidad no que exista una Superintendencia, sino que otro tipo de servicio público o incluso que sea directamente el Ministerio el que fiscalice el buen, en primer lugar, el cumplimiento de ese objetivo y no una Superintendencia porque eso está en la lógica propia de las agencias reguladoras de actividades económicas y en una lógica de mercado. En segundo lugar, y a mí me parece que esto es muy relevante, cuando se entregan este nivel de competencias y de facultades a la Superintendencia, lo que estamos haciendo en el fondo es, claro, diciendo que hay un servicio público fortalecido, vamos a decir, con facultades potentes, si se permite la expresión, pero también es cierto que algo tan importante como la educación superior o la educación se desciende desde el punto de vista de su responsabilidad del nivel ministerial al nivel de un servicio público. De hecho, si uno recuerda al antiguo Ministro de Educación bajo el gobierno anterior, el Ministro Harald Bayer, el problema que tuvo fue precisamente un problema con la fiscalización de la educación superior. Si ese mismo problema se plantease hoy día con esta lógica, en realidad no pasaría nada, porque el responsable sería un jefe de servicio, que no tiene responsabilidad política, por supuesto. Y eso a mí me parece un elemento muy importante y también demuestra la relevancia que pueda tener o no la educación superior. Es decir, a partir de ahora, los rectores, con la importancia que tiene ese cargo y con lo que representan, dada su autonomía, deben entenderse con un jefe de servicio o con un fiscalizador y no con un ministro o un subsecretario. Y hay una cuestión también de principio. Las facultades que se proponen acá, en general, se contraponen a las de la Contraloría, bajo este foco de cuidado de los recursos públicos. En ese sentido. No en el sentido, evidentemente, de velar por el cumplimiento de sus obligaciones académicas o de un proyecto de educación superior, porque eso evidentemente es una cuestión técnica. Pero del punto de vista de velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos, esto choca con las facultades que tiene la Contraloría. Pero con un problema, sin tener los atributos legales y constitucionales que tiene la Contraloría. A saber, la autonomía constitucional que tiene la Contraloría. Y en segundo lugar, y perdónenme que así lo diga, la legitimación democrática indirecta que tiene el Contralor, que no tendría este jefe de servicio. ¿Qué ocurre con el superintendente? ¿Cómo se nombra el superintendente? El superintendente es nombrado a través del sistema de alta dirección pública. Y así se señala expresamente. Se dice que se nombra de acuerdo a la ley 19.882. Es decir, de una manera un poco críptica. Pero uno tiene que ver lo que dice esa ley en el artículo 58. Y dice, sin perjuicio a lo establecido en el artículo anterior, que se refiere a la forma en que se va a realizar el procedimiento de nombramiento, los altos directivos públicos tendrán, en materia de remoción, la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento. En este caso, del presidente o presidenta de la República, para usar los términos que usa la propia ley. Entonces, evidentemente, si bien puede haber un procedimiento establecido para nombrar al superintendente, sigue siendo un funcionario que es removido a voluntad del presidente de turno. Por lo tanto, evidentemente, eso le resta autonomía y capacidad decisional frente a las grandes facultades que tiene que ejercer el superintendente. Algunos aspectos específicos ahora de la superintendencia. Por ejemplo, el artículo 80, que es el que se dedica a las facultades de la superintendencia, la letra D, dice que corresponde a la superintendencia de educación superior, ese es el acrónimo que usamos acá, CES, corresponde a la CES, fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de las instituciones de educación superior. ¿Cuál es el problema que vemos acá? Que, en realidad, esto se contrapone con una facultad exclusiva, pero que es de rango constitucional que tiene la propia Contraloría. Dice la norma constitucional en el artículo 98 que a la Contraloría le corresponde fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, es decir, los fondos que el fisco pone luego en otro tipo de entidades, sin distinguir el destinatario de esos fondos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque toda la ley de la Contraloría está atravesada por ese mandato, es decir, cómo se controla el uso de los fondos del fisco que se pone independientemente del destinatario de los mismos. Por lo tanto, la Contraloría no sólo fiscaliza, y así lo entendemos nosotros, no sólo fiscaliza a las entidades públicas que reciben fondos del erario público, sino que también a entidades privadas, como voy a mostrar inmediatamente. Otro ejemplo, el artículo 80 en la letra P, y luego que está en concordancia también con el artículo 86, letra I, que se refiere a facultades, este último, a las facultades del superintendente. Dice, corresponde a la superintendencia, y al superintendente en realidad, interpretar las normas cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones. Es decir, lo que ocurre acá es que la superintendencia no sólo tiene el rol fiscalizador, sino que también tiene un rol de intérprete y de carácter normativo. Es decir, hace tres cosas. Dicta normas, las interpreta y las fiscaliza. Normalmente, cuando se crea este tipo de entidades, ello no es así. El regulador normalmente está en el ministerio, y el fiscalizador está en la superintendencia. El regulador está en el ministerio de medio ambiente, el que fiscaliza es la superintendencia del medio ambiente. Y el que interpreta la normativa es el servicio de evaluación ambiental. Incluso está más desagregado en ese caso. Acá está todo concentrado en una sola entidad. Ahora, ¿cuál es el problema también de esto ahora, del punto de vista...? Porque uno podría decir, bueno, pero eso es una decisión que toma el legislador y no hay ningún problema con eso. El problema está desde el punto de vista de la Contraloría. Porque dentro del control de la legalidad, la ley orgánica constitucional de la Contraloría señala que sólo a ella corresponde interpretar de un modo exclusivo la legislación administrativa, que es de lo que estamos hablando, evidentemente de un sector. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional cada vez que ha analizado leyes que pretenden dar facultades interpretativas a otros órganos, ha dicho expresamente que esto es sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Contraloría. Por lo tanto, creemos nosotros que esto debería no sólo separarse, sino que también choca directamente con las facultades que corresponde ejercer a la propia Contraloría. Luego, respecto en este mismo contexto de fiscalización, pero ahora fiscalización y sanción de las normas. La superintendencia tiene facultades muy fuertes en materia de fiscalización, en las letras A, B, D, F, M, N y O, pero además de sanción, o sea, fiscaliza y sanciona. Entonces, uno debería decir, bueno, es una superintendencia bastante potente porque en el fondo va a fiscalizar y ella misma va después a sancionar, lo cual podría tener una cierta lógica. Sin embargo, aquí tampoco se resuelve el problema de qué ocurre entonces con la fiscalización que se ejerce por la Contraloría General de la República y las consecuencias que esa fiscalización puede tener. Eso no está claramente establecido ni definido en el proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque lo voy a relacionar con el artículo 80, inciso final, que viene un poco más adelante. Los artículos 112 y 114, ahora a propósito de la potestad sancionadora, señalan que corresponde exclusivamente a la superintendencia el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones dispuestas en esta ley. Entre ellas, por ejemplo, la, se considera como una infracción grave, la de destinar recursos a fines distintos a los propios. Esta disposición, o este grupo de disposición, en realidad tiene varios defectos técnicos. En primer lugar, cuando dice que corresponde exclusivamente la norma, esto tiene una relevancia, porque si estamos hablando de destinar recursos que son públicos a un fin distinto al que se señaló en la ley, en realidad eso ya no es una cuestión administrativa, sino que es una cuestión penal. Por tanto, si utiliza la expresión exclusiva, quiere decir que está sacando de acá figuras que son de carácter penal. Por ejemplo, yo no soy penalista, pero por ejemplo, malversación de recursos públicos por la desviación en su uso podría ser constitutivo delito. Acá cuando dice que es exclusivamente quiere decir que no cabe la figura penal. Por lo tanto, esto nunca podría ser sancionado penalmente. Y esa es una consecuencia relevante. Como digo, no soy penalista, pero desde el punto de vista de cómo está redactado el proyecto da esa impresión. Eso, en primer lugar. Ahí yo se agrega lo que hace en el lado. La superintendencia va a sancionar las mismas normas que ella misma ha interpretado y además excluye otro tipo de responsabilidades como vamos a ver. De hecho, a propósito de estas mismas disposiciones, la superintendencia hace una redacción como si fuera un delito. Dice, el que desviare estos recursos y los destinares a otro fin, la ley dice, el proyecto de ley dice eso, va a ser responsable y va a tener que restituirlos reajustadamente. En realidad, eso no aporta nada. Comienza redactando esto como si fuera una norma penal y termina diciendo que va a ser responsable civilmente. Eso no aporta nada en esta materia. Eso ya lo sabíamos, digamos, hace 150 años con el propio Código Civil. El artículo 80, inciso final, que es al que me refería y que importa mucho a la Contraloría, intenta salvaguardar esta relación que debería existir entre esta superintendencia y la Contraloría cuando dice, las funciones establecidas en las letras C, D y G se llevarán a cabo sin perjuicio las atribuciones de la Contraloría y con la debida coordinación con esta, pudiendo para ello celebrar convenios de colaboración respecto a la fiscalización de las instituciones de educación superior estatales. ¿Qué problemas vemos acá? En primer lugar, como acabo de decir, las letras A, B, D, F, M y N son normas de fiscalización, no solo las letras C, D y G. O sea, el proyecto deja todo eso además fuera. Pero además pone del mismo nivel la fiscalización que realizaría la Contraloría con aquella que realiza la propia superintendencia. Y eso nosotros vemos que no es así. No es así primero por la intensidad y por las consecuencias que pueden existir. Las consecuencias de la fiscalización que realiza la Contraloría están dadas, por ejemplo, por el sumario administrativo, por la denuncia del Ministerio Público o por el juicio de cuentas, ninguna de las cuales aparentemente podríamos ejercer acá, dado que esto se sanciona exclusivamente por la superintendencia. Y en segundo lugar, hay una cuestión muy importante. Dice, y puede celebrar convenios de colaboración respecto de la fiscalización de las instituciones de educación estatales. Sin embargo, nosotros, como a partir señalando acá, el foco lo tenemos puesto en el origen de los recursos, que son recursos públicos. Por lo tanto, si uno, aunque diera por bueno todo lo que está antes en esta propia disposición, debería señalar que esos convenios no solo deberían abarcar a las universidades estatales, sino que cualquier institución de educación superior, dado que el foco está dado por el origen del recurso que es fiscal. No se aclara qué ocurre con otras funciones de la Contraloría, desconoce la facultad de instruir también en materia de fiscalización, y además se excluye el objeto del convenio de la fiscalización de entidades de educación superior de que han obtenido privado. Pasemos a otra materia, en materia de compras públicas. Aquí hay una norma que es, prefiero no calificarla, pero está en el artículo 147, y dice que sin perjuicio lo establecido en el artículo 9 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en realidad aquí la referencia es al artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y esa norma lo único que dice es, los órganos del Estado deberán realizar licitación pública, privada o trato directo, pero no hay ninguna regulación sobre cómo se hace la compra. Dice, las instituciones de educación superior estatales no estarán sujetas a las disposiciones de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, no obstante que puedan, cuando lo estimen conveniente, hacer uso de ella. Esta norma es en realidad una disposición totalmente regresiva desde el punto de vista de la probidad. Lo que está haciendo acá es excluir a las universidades estatales del sistema de compras públicas, que es un sistema del cual nuestro Estado chileno se enorgullece y lo presenta en cualquier foro donde lo inviten, porque efectivamente es un ejemplo a nivel mundial, por la cobertura, por la seriedad, por la eficiencia con que opera. Evidentemente siempre puede mejorar y siempre puede detectarse una irregularidad, pero este sistema es una de las razones por las cuales nuestro nivel de probidad es mejor que sin él, por no decir nada más. Entonces, cuando se excluyen a estas instituciones, en realidad lo que hay aquí es una regresión en materia de probidad. Por un lado se avanza y por otro lado se está limitando en esta materia tan importante como las compras públicas. Y va en contra de una tendencia legislativa, porque la propia ley de presupuestos, cuando establece por GLOSA, por ejemplo, o en la aplicación de una transferencia a un privado, en la GLOSA le señala que puede someterse al sistema de compras públicas. Es decir, la propia ley de presupuestos hace años ya viene reconociendo la posibilidad de que los privados que reciben dinero público se sometan al sistema de compras públicas. Y aquí lo que estamos haciendo es excluyendo a las instituciones públicas de este sistema. Esta en realidad es una norma que lo que viene a hacer es culminar una situación de evasión de sometimiento al derecho administrativo y en particular a las normas de compras públicas. ¿Por qué? Porque esto ya se estaba haciendo por la vía de la formación de sociedades y de fundaciones, creadas solamente para poder realizar ventas a las entidades de educación superior. O sea, me explico. Una universidad crea una fundación, una sociedad, simplemente para comprar bienes y servicios. Se inscribe en mercado público y la universidad compra directamente con solamente esa entidad. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que lejos de excluir este tipo de control, y esto ya ni siquiera tiene que ver con la Contraloría, esto tiene que ver con el Estado, a mí me parece que esta es una regresión inaceptable y creo que debe ser enmendada. Lo lógico es aquí que todo aquel que recibe dinero público, como ocurre en el mundo desarrollado, se someta al sistema de compras públicas. Un investigador en Inglaterra que se gana el equivalente a un fond de CIT, debe comprar todo a través del sistema de compras públicos inglés. ¿Por qué no se puede hacer acá? Y eso creo yo, y lo digo con conocimiento de causa, porque hasta hace 10 meses era lo que yo vivía en mi antigua actividad. Por lo tanto, me parece a mí que esto es una regresión. Bien, como tercer tema, y que dice relación con las facultades de la Contraloría, dice relación ahora con la fiscalización sobre las universidades privadas. Y aquí simplemente quiero recordar dos disposiciones que están en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. El artículo 25 dice que la Contraloría fiscalizará la inversión de los fondos públicos que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado por una finalidad específica y determinada para establecer si se ha cumplido tal finalidad. Y luego la norma está también reiterada en el artículo 85, inciso 3. En el fondo, aquí está la facultad que tiene la Contraloría para intervenir y controlar el buen uso de los recursos públicos. Si uno tiene en la mente los gráficos que vimos al comienzo desde el punto de vista de la cantidad de recursos que se destinan a educación superior. Si hoy día, por ejemplo, solo por razón de gratuidad, en el último traspaso del mes de julio, en el Decreto Supremo 245 del Ministerio de Educación, una universidad privada como la Universidad Autónoma recibió 12.000 millones de pesos fiscales, esa es la plata que recibió, solo por un traspaso, porque en total va a recibir más de 20.000 millones, uno debería pensar cómo es posible que ese dinero no tenga ningún tipo de control. ningún tipo de control por parte de aquel que está creado por la Constitución y por la ley para controlar el buen uso de los recursos públicos. Otra cosa es cómo se haya venido interpretando, otra cosa es si se ha ejercido o no. Nosotros ya tenemos definido y planificado para el próximo año, como una auditoría a nivel nacional, los usos de los recursos de gratuidad. Es decir, es una auditoría que se va a hacer en todas las universidades, independientemente del destinatario, si es público o privado, porque entendemos que está la facultad aquí. Por lo tanto, es algo a lo que hay que acostumbrarse. Si uno recibe dinero público, tiene que saber, entonces, jugar con las normas del derecho público que están vigentes. Y eso es lo que entendemos nosotros. Luego, un cuarto aspecto que dice relación con las universidades estatales. Aquí, el proyecto de ley hace ciertos límites, hace ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo dice, mire, las instituciones de educación superior del Estado están sometidas a la fiscalización de la Contraloría. A contrario, o sea, uno entendería que las otras no están sometidas a la fiscalización, lo cual desconoce los artículos 25 y 85 que acabo de citar. Pero además, agrega una cosa, dice, estarán exentas del trámite de toma de razón las materias que a continuación se señalan. Letra A, las contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos de personal académico y no académico honorarios, las bases de licitación, las adjudicaciones y los contratos de bienes muebles por montos inferiores a mil UTM. ¿Diez mil? Perdón, diez mil, perdón. Mil sería muy poco. Sigue mucho. Cuando uno establece la exención de la toma de razón como ocurre en el mundo municipal, en que hay una exención total, pasa lo que pasa en el mundo municipal. La Contraloría no puede entrar a priori en las municipalidades. Solo y siempre llega atrasada. Siempre llega cuando no se pagaron las cotizaciones previsionales de los profesores. Cuando ya el forado es muy grande porque no hay trámite de toma de razón. Y eso está en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto está consagrando algo parecido. Uno podría entenderlo si es que le quiere dar un carácter de mejor competidor a la universidad estatal. Pero eso vuelve a replicar la idea de que estamos compitiendo. Se supone que aquí estamos sacando esta actividad de servicio público de la lógica del mercado. Yo creo que si uno entiende que la toma de razón es algo dinámico y que se va regulando caso a caso, en que puede incluso eximir cuando hay buen comportamiento, podríamos decir, frente a servicios públicos que son eficientes, yo creo que con las reglas que existían bastaba. Otra cosa que ocurre es que se duplica con esto el nivel de exención o el umbral de exención de toma de razón en materia de compras públicas, porque lo eleva a 500 millones aproximadamente, que son las 10.000 UTM, lo cual se agrava si es que uno considera que estamos excluyendo todas estas compras del sistema de compras públicas. O sea, estamos sin regulación en materia de compras y además sin toma de razón. Y eso es evidentemente un doble autogol a la probidad. Y la superintendencia, por las facultades que tiene, no suple esta falta de control. Como quinto punto, y este ya es un punto un poco más técnico en el sentido de que no dice relación directa con los recursos públicos, pero sí tiene una incidencia porque se refiere a la fijación de los aranceles. Todo esto, ese cálculo, se hace a través de unas bases de cálculo que se establecen en un reglamento y que la ley lo establece como una resolución exenta del Ministerio, perdón, de la Subsecretaría de Educación que debe ser visada por el Ministro y por el Ministro de Hacienda. Perdón, por el Ministro o Ministra de Hacienda. El problema que vemos acá es que en general los reglamentos se someten al trámite de toma de razón porque son normas que tienen un carácter permanente. Por lo tanto, aquí esta exclusión nos parece por lo menos discutible. Como sexto punto, la fiscalización que puede realizar la Contraloría sobre la Superintendencia. Entendemos nosotros aquí que esta norma es claramente inconstitucional, a menos que el Tribunal Constitucional diga lo que en algún momento dijo en la década de los 80 respecto de alguna disposición similar. ¿Por qué? Porque fíjense, la norma dice la Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos. Nada más. No tiene ninguna otra facultad entonces la Contraloría respecto de la Superintendencia que hemos visto que es tan poderosa. Para poder salvar una disposición como esta, lo que hizo en su momento el Tribunal Constitucional fue entender siempre que esto es sin perjuicio de las facultades que le da el artículo 98 a la Contraloría, el 98 de la Constitución. Es decir, en el fondo está diciendo que está bien, usted escriba eso pero en el fondo la Contraloría puede entrar con todas sus facultades igualmente. Este es un problema de técnica constitucional y esto ya se había visto por ejemplo en las causas que están ahí señaladas en el segundo punto. Evidentemente la redacción correcta hubiese sido que dijese la Superintendencia como cualquier servicio público porque es un servicio público está sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República. De todo esto yo me quedo como conclusión con lo que está dicho en el propio mensaje del proyecto en la página 22 y esto lo quiero utilizar como una especie de conclusión. Dice, el objetivo de que los recursos destinados a la educación superior se inviertan en sus fines debe alcanzarse considerando la naturaleza pública y privada de las instituciones de educación superior. Nosotros vemos que si el foco y si el proyecto repite tantas veces la palabra recurso público recurso fiscal y si la ley se dedica a regular tan exhaustivamente esta materia no puedes conocer las facultades que existen pero no solo por defender las facultades sino que la forma en que se ha configurado el control del uso de los recursos públicos en esta materia. Eso es todo lo que puedo informar por ahora señor presidente que lo disponible para lo que usted tiene. Muchas gracias señor Contralor. A las 4.30 tenemos que dar quórum vamos a suspender esa hora un minuto vamos a dar la palabra entonces tenemos tiempo como para poder tener un buen debate con el Contralor no sé si les parece damos dos palabras se le entregamos al Contralor y creo que ahí vamos a estar a las 4.30 para después uno y uno se le vamos a dar la palabra a la diputada Gitar y al diputado Gabona y de ahí seguimos con los demás ¿les parece? No pero bueno Fernando ¿en que se quejan? Además ella no habla nunca el puro machismo no más puro machismo gracias presidenta bueno primero saludar al Contralor y agradecer la presentación bueno plantear efectivamente que este mismo debate lo tuvimos cuando se creó el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación básica y media que si bien se presentó durante el gobierno anterior de Michelle Bachelet se tramitó durante el gobierno de Sebastián Piñera y tuvimos yo por lo menos planteé este tema de por qué la superintendencia cuando esto no se supone que es un mercado sino que efectivamente por qué no era la Contraloría y casi me miraron como si yo estuviera bajando de otro planeta porque aparentemente está muy instalado que si hay posibilidad de fiscalización es porque hay superintendencia ¿no? de alguna manera ninguneando se podría decir el rol que tiene la Contraloría desde el punto de vista de la fiscalización y yo creo que es un tema que yo creo que es importante que lo debatamos no solo con respecto a este proyecto de ley sino que en todos los ámbitos en donde se ha planteado superintendencia de alguna manera reemplazando y desplazando a la Contraloría respecto de su rol fiscalizador ¿no? Yo creo que ese es un tema que a mí me interesaría por lo menos que lo pudiéramos debatir en esta en esta comisión pero una de las preguntas que yo tengo es efectivamente también con el anterior Contralor don Ramiro Mendoza a raíz de la Comisión Investigadora CEP ¿no? Yo le planteé esto que usted señala la CIGR fiscaliza efectivamente el problema es el origen de los recursos y tiene que ver que fiscaliza públicos y privados de acuerdo a traspaso de recursos a través de leyes permanentes y en la propia comisión en ese tiempo el Contralor dijo que ellos no podían fiscalizar las instituciones privadas a las escuelas particulares subvencionadas porque eran efectivamente no eran objeto de fiscalización porque no eran por leyes permanentes plop yo la siguiente sesión le dije lo lamento la CEP es una ley permanente y por lo tanto debieran ser fiscalizadas y ahí fue que efectivamente me dijo hazme la presentación hicimos la presentación y me contestó que efectivamente tenían que fiscalizar también las instituciones privadas ahora mi pregunta es si alguna vez la Contraloría lo ha hecho porque de acuerdo a estas normas y siendo el foco como usted dice es de los recursos públicos y da lo mismo y además si son a través de leyes privadas por ejemplo el CAE es a través de una ley permanente la CEP es a través de una ley permanente hoy día la ley de gratuidad todavía no es permanente pero se supone que bueno todo lo que se entrega a través de la ley de presupuesto es permanente pero me refiero a que la ley permanente es que además hay una ley que se establece con respecto a por ejemplo la CEP y que existe una ley que regula la CEP hay una ley que regula el CAE y que son leyes permanentes además de la ley de presupuesto entonces mi pregunta es por ejemplo qué pasa con el CAE que hay como una interfase o sea cómo vamos a fiscal el que recibe finalmente en principio o la beca el principio del estudiante es como hay como una especie de interfase entre la institución y la contraloría respecto a la fiscalización entonces cuáles son las atribuciones reales que tiene la contraloría en fiscalizar recursos que están intermediados por ejemplo que de alguna manera se supone que igual son recursos para las instituciones de hecho la mayor cantidad de recursos del tercio del presupuesto de educación superior es el CAE el tercio del presupuesto y que va solo a instituciones privadas y por lo tanto la mayor cantidad de recursos que se reciben hoy día de los recursos públicos son a través del CAE que va fundamentalmente a instituciones privadas entonces si está el alumno de por medio independientemente que sea una ley permanente no hay fiscalización y como debiera haber fiscalización porque igual de todas maneras esos recursos van hacia las instituciones déjeme ver si tengo alguna otra pregunta y lo otro que me que creo que es importante es bueno básicamente si efectivamente la contraloría ha fiscalizado también en materia no solo del CAE sino que de compras públicas por ejemplo o de la forma en que cualquier recurso que sea entregado a la católica a porque son estos ya son los recursos que se entregan a las instituciones a las instituciones directamente como se señalan las 10 primeras instituciones donde están hay solo dos públicas y el resto son todas privadas la Santo Tomás la San Sebastián el dúo y bueno y la Andrés Bello que hoy día están en de alguna manera en el ojo del huracán por el grupo Laureate me interesaría saber si por ejemplo en esta materia la contraloría o ha hecho fiscalización respecto a los recursos que se entregan directamente a estas instituciones o piensa hacer a raíz de lo que se plantea respecto al grupo Laureate y por último una sola pregunta más contralor a esta comisión le ha preocupado mucho muchísimo el tema del lucro en las instituciones de educación superior y de alguna manera siempre se ha dicho que el Estado no tiene las herramientas para fiscalizar esto ni determinar si hay lucro o no hay lucro independientemente que las propias instituciones declaran que tienen lucro el Estado dice no, nosotros no podemos no tenemos cómo fiscalizar ¿qué capacidad tiene la contraloría hoy día a través de las fiscalizaciones y de las auditorías de determinar si estas instituciones efectivamente lucran independientemente que el lucro hoy día no está penalizado si está prohibido no está penalizado y por lo tanto la contraloría sabiendo que está prohibido cuáles son las herramientas que tiene esta institución para poder fiscalizar el lucro en las instituciones de educación superior eso muchas gracias diputada Girardi diputado Gaona gracias presidente bueno agradecer la presencia del señor contralor yo básicamente la consulta que tengo está muy en línea de lo que planteaba la diputada Girardi en su segunda en su segunda pregunta que tiene que ver con la fiscalización de los recursos de origen público yo quisiera que nos pudiera dar un poco más de profundidad en cuál es la lógica interpretativa que hace la contraloría o que ustedes hacen respecto de por ejemplo las becas y los créditos porque finalmente esas becas y créditos son entregadas a los estudiantes para que se financie un servicio educacional entonces esa perspectiva yo no sé hasta qué punto efectivamente es motivo de una fiscalización de la contraloría porque es un recurso que se entregan a los estudiantes distinto es los recursos que entrega el Estado para el financiamiento propio de las instituciones de educación superior o por ejemplo cuando una institución de educación superior privada presenta un proyecto a los fondos para la innovación y la competitividad o para fondos corfo en fin que ahí yo entiendo que evidentemente hay recursos públicos que deben fiscalizarse pero tengo mis dudas por eso quería conocer bien la lógica interpretativa que ustedes les dan a esto de que los recursos de las becas y créditos son fiscalizables por la contraloría en términos de los usos que hacen las instituciones porque uno entiende que estos recursos van a los ingresos generales de las instituciones por lo tanto los recursos y los usos son múltiples entonces y sobre todo en las instituciones privadas que son la Universidad Católica de Chile la de Concepción en fin o cualquier otra universidad privada también entonces eso a mí me gustaría que pudiésemos profundizar en la lógica interpretativa que hacen al respecto y la otra solamente a modo para tener la claridad nomás del dato que se entrega acá el crédito con a ver con el Estado aparece como el monto fiscal que más se entrega en educación superior yo entiendo que los recursos son entregados por los bancos entonces yo no sé cuál es este monto que ha tenido que el Estado desembolsar o lo que está en el presupuesto ¿cómo se calcula esto? ¿cómo está este monto que está aquí de 400 mil millones de pesos son las garantías que el Estado tuvo que colocar efectivamente o lo que finalmente ha desembolsado el Estado respecto a esto? Prefiero que me conteste el Contralor muchas gracias Tenemos algunos minutos para podemos permitir al diputado que pueda hacer su pregunta diputado si quiere Gracias Presidente saludar al señor Contralor a sus asesores y a la ministra que se incorporó y a la jefa de la división de educación superior y todos Contralor me queda muy claro de su presentación que hay un cuestionamiento inicial grueso que diría yo y es que la creación de una superintendencia es contraria al paradigma de que no se mire a la educación como un mercado porque las superintendencias son propias de los de regulación de mercado eléctrico energético ayer estuvimos con un con un profesor de derecho administrativo de una universidad que hizo una interesante presentación en este orden no obstante que él apoyaba la la existencia de la superintendencia ¿por qué? y esto es lo que quiero que porque en definitiva lo que nosotros hemos visto es por ejemplo claramente que la Contraloría está ausente completamente en la fiscalización de las universidades o de las instituciones privadas o sea nosotros hemos llegado legítimamente después de sesudos investigaciones comisiones investigativas acá en la cámara a la conclusión y yo tengo la convicción personal de que aquí se ha estado burlando la ley pero de manera descarada a través de lo que es el lucro está definido lo señalamos hay informes 10 o 9 maneras de burlar la ley y es evidente que se ha lucrado y no ha pasado absolutamente no conocemos a nadie que haya sido fiscalizado ni sancionado lo que es peor porque una cosa es perseguirlos penalmente porque no está tipificado pero otra cosa que no haya ocurrido nada ese es un primer tema entonces y segundo es que también aquí hemos tenido a las universidades estatales planteando la situación de que muchas veces todos estos controles que yo comparto de probidad y todos estos controles de garantizar el buen uso de los recursos públicos terminan entrabando la gestión y haciendo muy lento los procesos y haciendo otra vez caemos en el tema de la competencia que estas universidades tengan sean muy lentas son como grandes barras transatlánticas que se mueven que para dar un viraje mínimo se demoran una enormidad porque se que suben que la toma razón pasa tiempo todos sabemos señor Contralor con el mayor de los respetos que cualquier cosa que tengamos que mandar a la Contraloría son unos cuantos meses visitaciones públicas contratos todo lo que tenga ni que decir de resoluciones cuando uno por ejemplo presenta respecto a los municipios es más hago un paréntesis ahí muchas veces ustedes hacen la información o sea hacen la investigación hacen una resolución y los señores alcaldes toman la resolución la enrollan probablemente ¿no es cierto? y la guardan porque efecto práctico es lo que nos dicen los concejales es lo que he visto muchas veces yo mismo que he hecho presentaciones de la Contraloría entonces entendiendo lo que usted nos presentó que yo para nada comparto que debilitemos ¿no es cierto? esta necesidad de un control y ¿no? ¿cómo conciliamos estas dos cosas? es decir la pregunta concreta la Contraloría General de la República con su actual institucionalidad tiene la capacidad para asumir ¿no es cierto? efectivamente y con diligencia y con rapidez estas tareas que estamos planteando que hagan innecesaria la creación de la superintendencia porque lo que subyace en su presentación es un poco eso que la superintendencia se va a contraponer a decisiones perdón prerrogativas facultades que la Contraloría tiene es más dice usted en su presentación sin tener las competencias y facultades legales que sí tiene la Contraloría entonces esa es una pregunta que a mí me parece que tiene que tener una adecuada respuesta creo que el tema que usted planteó de sacar del sistema de compras públicas a las instituciones estatales y con un límite de casi 500 millones de pesos 10.000 UF me parece que es un hallazgo yo no lo había visto y creo que no si hoy día los servicios públicos tienen hasta no sé creo que bastante bajo el monto y aquí estamos diciendo que hasta 500 millones aproximadamente podrían ser sin creo que hay que revisar esa y la última pregunta concreta que yo había notado era ¿por qué hasta ahora o estoy equivocado porque a lo mejor estoy haciendo una afirmación equívoca ¿por qué la Contraloría General de la República hasta ahora no ha fiscalizado el uso de los recursos públicos en las instituciones de educación superior? y yo no sé si es correcto lo de privadas perdón privadas por supuesto si es correcto lo que dice el diputado Gaona en orden a que hacer esta distinción solo porque que las becas y créditos son a los alumnos no tengan que tener un control porque al final igualmente recurso público que no llega al alumno entiendo llega a la institución para que la institución la administre y es más yo conozco muchos casos de muchachos que reclaman he tenido casos como diputado en que me dicen señor yo me gané la beca y nunca me la entregaron o me entregaron solo la mitad casos de esa naturaleza entonces creo que si aunque es dirigir al alumno pero quien administra es la institución mire lo que decía usted la autónoma 12.000 millones ya recibió y va a recibir más de 20.000 pero que lo administra eso no son los alumnos en la institución y lo que entiendo que el tema de la contraloría es que se use bien para el fin que fue destinado eso como preguntas presidente muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra el señor contralor y primero que nada saludar la llegada de la señora ministra y la jefa de división de educación superior mi asesor me recuerda que había una pregunta que estuvimos conversando antes cuando venía ya supongamos que esta es la pregunta usted fiscaliza las instituciones privadas y llega a concluir que están incumpliendo la ley ¿qué potestad tiene para aplicar sanciones? señor contralor le damos la palabra gracias señor presidente bueno voy a tratar de responder dentro del tiempo las preguntas que se me han efectuado bueno en primer lugar yendo por orden respecto de lo que me consultaba la diputada Girardi y la discusión que ya hubo hace un tiempo a propósito de la ley sobre aseguramiento de la calidad y donde se creaba la superintendencia de educación a secas parece que es ¿no? o básica escolar claro o podríamos decir la superintendencia básica y media bueno efectivamente ahí había normas un poco parecidas a las que hoy día se proponen no tan intensas diría yo pero lo que sí lo que quiero reiterar es lo que dijo el tribunal constitucional y claramente dijo esto es sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales que tiene la propia contraloría es decir dejó subsistente una superintendencia que digamos está en fase de instalación y las facultades de la contraloría y por eso la contraloría como dije al comienzo ha realizado este año 10 auditorías en materia de FAEP ha fiscalizado muchísimas veces la subvención escolar preferencial y así sucesivamente y lo va a seguir haciendo y ahí lo conecto inmediatamente con la última pregunta suya señor diputado y qué podría hacer la contraloría respecto de los privados que hacen mal uso de los recursos públicos y en realidad es lo mismo que puede hacer respecto de los públicos que reciben recursos públicos valga la redundancia la contraloría tiene unas facultades que están en su ley yo no voy a decir si son limitadas o no pero las facultades son la contraloría puede hacer un sumario puede hacer una denuncia puede hacer puede iniciar un juicio de cuentas puede dar órdenes eso es lo que puede hacer pero no puede sancionar directamente por lo menos no ella en el contexto de un juicio de cuentas sí puede sancionar pero no es la contraloría sino que es el tribunal de cuentas el que sanciona ahora bien pero eso está dado por un ordenamiento jurídico contra el cual debe contrastar la actuación es decir si por ejemplo no hay una norma en la ley 19.886 que es la ley de compras públicas que diga que todo receptor de fondos públicos debe someterse a la ley de compras públicas evidentemente que por mucho que fiscalice la contraloría a una universidad privada que recibe recursos públicos no puede exigirle algo que no está en la ley por lo tanto lo que yo sugeriría humildemente es evidentemente que haya una norma que dijese todo aquel que recibe recursos públicos a lo mejor por sobre tal monto o destinado a tal fin a un fin público por ejemplo como sería la prestación de un servicio y ahí no estoy solo pensando en la educación pensemos en los prestadores los colaboradores del Sename exactamente o los colaboradores de Integra y los colaboradores de la Junji de la Junad etcétera todos ellos deberían someterse también a la ley de compras públicas porque lo que debe determinarlo es el origen de los recursos entonces claro uno dice vamos a revisar los fondos de gratuidad que es lo que tenemos planificado para el próximo año y lo vamos a hacer también respecto sobre todo de aquellos que reciben más fondos de gratuidad le hace por ejemplo la universidad autónoma que es privada pero ¿podemos someter a la universidad autónoma a las leyes de compras públicas? no podemos hacerlo hoy día la aspiración sería que si se sometiese a la ley de compras públicas que si tuviera un sistema de contabilidad como las que tienen las universidades estatales pero no podemos exigir eso porque hoy día la legislación no alcanza para eso ese es el problema que tenemos bueno entonces volviendo a la pregunta lo que ocurrió entonces en ese momento fue que al final el tema lo salvó y lo zanjó el tribunal constitucional porque dijo mire en realidad está muy bien lo que dice la ley pero al fin esto es sin perjuicio de las facultades que igualmente puede ejercer la contraloría nosotros entendemos que toda política pública que está de carácter permanente o con vocación de permanencia como es la gratuidad está contenida en una ley de carácter permanente y por lo tanto y tal como señala la versión del presidente entendemos que la ley de presupuestos es una ley permanente y que esa glosa que establece la gratuidad es de carácter permanente porque entendemos que esa es la vocación que tiene y creo que sería un evadir la ley la ley de la contraloría si uno entendiese que por ese resquicio legal la gratuidad quedase fuera de la posibilidad de fiscalización nosotros entendemos que tiene que ser fiscalizada porque claro lo transitorio es lo opuesto a lo permanente pero que sería transitorio a lo mejor una ley específica respecto de una calamidad pública pero no una política pública como la que se está implantando acá que es la de la que es la de la gratuidad exactamente ¿cuáles son las facultades de la contraloría y qué ha hecho la contraloría respecto de lo que se ha denominado como el lucro de la educación superior? bueno precisamente nosotros estábamos citados para mañana para exponer este tema en la sala y por lo tanto mañana voy a estar mejor preparado para responderlo pero lo que sí le puedo señalar es que en el último tiempo la contraloría voy a decir en los últimos cinco años a eso me refiero con el último tiempo ha realizado decenas de fiscalizaciones en esta materia y decenas de hallazgos decenas de hallazgos lo que sí debo destacar es que el foco ha estado siempre puesto eso sí en las instituciones estatales hasta ahora esa es la realidad ha estado puesto en las instituciones estatales pero el lucro se puede fiscalizar en ambos lados tanto privados como públicos con la gratuidad el financiamiento de la educación superior se desplaza en su eje desde el financiamiento al demandante del servicio hacia el que lo ofrece que es la institución por lo tanto los fondos de la gratuidad entiendo yo obviamente aquí está la ministra y su jefa de la división de educación superior que lo pueden explicar muchísimo mejor pero yo entiendo que aquí estamos entonces desplazando desde el que solicita el servicio hacia la institución y por lo tanto son recursos que ingresan recursos públicos que ingresan a la institución por lo tanto no se produciría esta confusión la verdad que lo que ocurre con las becas es lo que señalaba el diputado Venegas señor presidente por su intermedio porque en el fondo el alumno nunca ve la beca si no es una beca de mantención o una beca de alimentación el alumno o el estudiante nunca ve ni un peso porque esto va directamente a la institución y eso así tiene que ser y la institución es la que tiene que administrar esos recursos que nosotros entendemos son recursos públicos lo que pasa es que claro cuando se confunde con y se ha usado también ese argumento que esto se va a confundir con los aranceles que son dinero privado que pagan los estudiantes que pagan su matrícula y pagan el arancel y por lo tanto ahí no podría entrar no podría entrar la contraloría pero mayoritariamente en muchas instituciones estos recursos son de contenido público y por lo tanto creemos que la contraloría sí podría hacer algo el año pasado la contraloría tomó razón de más de 14.000 documentos esa es más o menos la magnitud del trabajo de la contraloría el año pasado la contraloría realizó más de 600 auditorías este año solamente la contraloría ha recibido más de 100 solicitudes parlamentarias de fiscalización por lo tanto a todo eso tiene que dar respuesta a la contraloría evidentemente nosotros ¿por qué estoy diciendo esto? porque la contraloría no se opone en realidad a la creación de un órgano fiscalizador en esta materia por eso señalé que el foco nuestro está puesto en los recursos públicos si ese servicio público que va a fiscalizar se va a dedicar a fiscalizar vamos a decir la actividad la actividad en su contenido específico esencial que es la actividad académica que esa actividad tenga calidad que esa actividad se realice en los términos que se han señalado en el proyecto académico que fue aprobado si esa actividad se está realizando de acuerdo a las condiciones que están en la acreditación esa evidentemente es una materia donde no puede entrar la contraloría si nosotros no nos oponemos a eso lo que estamos diciendo es a la contraloría tiene que dejarle lo que le corresponde hacer que es velar por el buen uso de los recursos públicos cuando se crean este tipo de instituciones el problema está en que da la impresión de que la contraloría no pudiera hacer nada pero después lo que vamos a tener es una declaración probablemente parecida a la que ya existió y vamos a tener dos órganos que están haciendo más o menos lo mismo y en realidad un órgano que sigue haciendo lo mismo porque habría que ver también cuál va a ser la dotación que va a existir cómo se va a distribuir territorialmente qué poderes efectivamente va a tener en el mediano y corto plazo esa superintendencia entonces en resumen la fiscalización de la contraloría tiene alguna consecuencia tiene consecuencias nosotros hemos tratado y lo hemos dicho en todas partes de poder rescatar algunas facultades que estaban un poco durmiendo en la propia ley de la contraloría la facultad por ejemplo de que el tribunal de cuentas sancione directamente que lo he dicho nuestro fiscal hoy día está solicitando en su demanda ante el tribunal de cuentas que se apliquen sanciones ese es un ejemplo la facultad por ejemplo de ejercer acciones directamente a pesar del consejo de defensa del estado nosotros lo estamos haciendo la facultad de querellarse lo estamos haciendo porque entendemos que tenemos facultades que hay que actualizar y poner en movimiento pero esa es una decisión de esta gestión eso es lo que puedo informar por ahora señor presidente señor contralor nos quedan cinco minutos para la otra sesión ya están llamando vamos a suspender unos minutos alcanzará a contestar la diputada bien nos quedan seis minutos así que si es breve yo creo que sí diputada muchas gracias la palabra muchas gracias presidente por saludar a la ministra y al contralor general agradecerle su presentación porque reafirma lo que muchos hemos señalado respecto de este proyecto de ley que tiene problemas desde el punto de vista de su concepción que confunde que superpone funciones y que tal como usted lo ha señalado en el caso de la superintendencia tiende a concentrar la dictación la supervigilancia e inclusive la interpretación de las normas esto ocurre también en otras áreas de este proyecto de ley a la cual seguramente usted ha revisado pero no fue materia de su presentación ocurre de una manera más brutal aún en el proceso de acreditación esta concentración de funciones y por lo tanto reafirma su presentación en que se requiere reconducir esta conversación y presentar o plantearse una transformación importante a este proyecto de ley creo que ha sido muy importante la consulta que hacía el diputado Gaona porque nos permite poner en el centro una discusión que es muy antigua y que trató de imponerse a propósito de los recursos de la subvención escolar y que hoy día vemos también respecto de los recursos de educación pública respecto a educación escolar había quienes sostenían en que los recursos eran del sostenedor porque era respecto de un servicio que ya estaba prestado y que por lo tanto el sostenedor podía hacer con esos recursos lo que quisiera y nosotros vemos que eso es muy preocupante y yo me alegro que usted lo haya aclarado porque tenemos la firme convicción en que estos son recursos públicos y que cuando entran a las universidades entran a ingresos generales y por lo tanto deben ser sujetos a todo tipo de control del organismo contralor en esta materia y me gustaría que pudiésemos profundizar respecto de la consulta que hacía el diputado Venegas en el sentido de cuáles son las atribuciones respecto a las sanciones que usted puede aplicar por su intermedio señor presidente la pregunta del contralor a los privados porque claro usted dice le podemos hacer un sumario pero la administración pública un funcionario puede ser desvinculado por aquello no me queda tan claro si efectivamente en una universidad privada podría ser desvinculado toda vez que el régimen laboral es distinto me gustaría también preguntarle uno de los usted partió su presentación con un párrafo del mensaje del proyecto que está en la página 10 del proyecto de ley la verdad contralor estos son los elementos que nosotros hemos visto lamentablemente a lo largo de varias tramitaciones particularmente en educación en donde se declaran ciertas cosas en el mensaje en los objetivos y después esto no aparece en el proyecto de ley no solo con lo que usted ha señalado en que aquí se establecía el resguardo de la fe pública en el uso de los recursos públicos y que lamentablemente esto no se ve expresado en el proyecto de ley también lo dice respecto de otras materias como por ejemplo educación técnica en donde se releva dentro del mensaje de los objetivos pero aparece prácticamente invisible en el proyecto de ley la invitación sería que ojalá aquel que escribió esta primera parte del proyecto no estuviese en la redacción de la indicación sustitutiva porque si no nos ocurre un poquito lo mismo me gustaría preguntarle al contralor respecto de las universidades estatales dado que en el mensaje y en las conversaciones uno de los propósitos es darle mayor agilidad en la gestión a las universidades del estado cómo se puede compatibilizar en que ellas estén sujetos a la contraloría a la superintendencia a la agencia de acreditación y a la subsecretaría de educación es decir vamos a tener a universidades del estado en donde el propósito de alivianar y de hacer mucho más ágil la gestión en nuestra opinión en esta redacción o en este dibujo como les gusta decir educación no se no se expresa digamos y por último si bien es cierto usted en su informe de auditoría al financiamiento fiscal a la educación superior hacen un examen bien exhaustivo de las distintas transferencias que se hacen por la ley de presupuesto a través del ministerio de educación de corfo del servicio nacional de capacitación y empleo de axi entre otros me gustaría expresar nuestra preocupación porque hay otros elementos que a lo mejor aparecen mucho más invisibles pero para nuestras universidades y en particular lo digo por la universidad de Atacama los datos que ha logrado tener a partir de la ley de transparencia son tremendamente reveladores de situaciones que son anómalas existe una correlación entre los fondos adjudicados por el ministerio de educación y la procedencia de quienes constituyen el comité de evaluación y por lo tanto a nosotros también nos gustaría que en eso la Contraloría pudiese indagar mucho más porque solo por poner un ejemplo en los concursos del PMI de innovación académica del año 2015 solo solo se adjudicaron recursos a aquellas universidades cuyas que tenían representación en el comité de evaluación y a nosotros nos parece que allí hay una práctica que es tremendamente nociva y cuando usted mira la distribución de los recursos es realmente atentatorio desde el punto de vista de la transparencia de la probidad y de una distribución equitativa para las universidades fundamentalmente de las universidades del norte y en particular a la universidad de Atacama porque no son convocados académicos de esas universidades al comité de evaluación y existe una correlación directa entre todos los fondos que el ministerio de educación define por vía de concursos si es que tienen miembros de esa universidad en el comité de evaluación eso señor presidente bien vamos a suspender son las cuatro y media tenemos que dar cuórum en la sala y ahí a la vuelta le pedimos que responda o tal vez agrupemos otras preguntas para poder lograr bien suspendemos hasta que comience la sesión gracias 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 a la diputada dos que se me preguntan no sé si quiere hablar de inmediato al diputado Gutiérrez para acumular un par de intervenciones. El diputado Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, agradecer la presentación del Contralor, creo que ha sido muy clarificadora y ha puesto algunos puntos sobre la mesa que hasta el minuto no habían sido objeto de la presentación de los diferentes invitados. Y en base a lo que ha hecho el Presidente del Contralor, me gustaría hacerle un par de consultas. Una dice, en relación, estábamos conversando aquí fuera de la sesión, de cómo se va a proceder a fiscalizar el cumplimiento de la gratuidad. Porque la intención especialmente del Estado, una de las cosas que me han hecho presentes en estos años es que ellos están sometidos a un excesivo control de parte de la Contraloría. Y que eso les perjudica en su gestión. en desmedro de las facilidades que tienen las instituciones privadas que no están sujetas al control. Pero ahora estamos aumentando los controles con la creación de la superintendencia, con todas las facultades que se ha dicho, y mantienen, aunque en la presentación del Contralor aparece disminuida, ahora las funciones fiscalizadoras de la Contraloría. Entonces aquí la primera pregunta, ¿cómo ven ustedes desde la Contraloría un adecuado equilibrio entre el rol de la superintendencia y la Contraloría? Sin que se sobrepongan en función, porque si van a estar duplicando los controles, podemos asfixiar a la institución, si van a estar sometidos al mismo control de parte de la superintendencia y de la Contraloría. Ahora, respecto a la gratuidad. La gratuidad en régimen, no para alumnos antiguos, sino que para los alumnos nuevos, la institución no tiene ningún rol. Porque el alumno postula, cuando está en cuarto medio, el Ministerio le asigna la gratuidad y él decide a qué institución se va. Entonces no es una transferencia a la institución. Es un beneficio que trae el estudiante. Entonces, siguiendo lo que usted ha manifestado de este control, ¿cómo yo logro que la institución además tenga claridad respecto del uso de esos recursos de la gratuidad? Porque van a haber instituciones que pueden tener un tercio de sus alumnos con gratuidad, otro el 50%, otro más porcentaje, dependiendo cómo sea la marcha del beneficio. Y usted mismo ha dicho que el sistema contable de una institución privada es distinto a la Universidad del Estado, que a lo mejor va a ser más fácil controlar esa partida, aunque están todos los recursos de la Universidad del Estado sujeta a la Contraloría. Entonces a mí me gustaría ver cómo ustedes han pensado avanzar en esto, más bien va a estar centrado en que los alumnos que dice tener la institución sean los que corresponden, que están cursando, que están asistiendo, aunque el requisito de gratuidad no es establecido. No hay exigencia al estudiante. Sino que hoy día se matricula y si fue o no fue a clase en todo el año no hay obligación para el estudiante. Ese es un tema que yo creo que nos falta claridad también en la glosa, pero más bien el tema es cómo ustedes van a hacer operativa este anuncio que usted ha hecho. Ahora, respecto de la superintendencia, que sería una institución nueva y ustedes han sometido a control por muchos años a las instituciones del Estado, ¿qué función que ustedes no han podido ejercer o no pueden ejercer creen que debiera tener la superintendencia? Y en eso hay un tema que a nosotros nos ha llamado la atención algunos expositores con anterioridad no han tocado, que es la fijación del arancel de referencia. ¿Cómo ustedes ven el mecanismo propuesto? Porque ahí se supone que hay un estudio de costos previos, de cuánto el costo de esa carrera en esa institución, lo cual debería reflejar cierto grado de instrumentos para la fiscalización, porque supuestamente la institución tiene que entregar información para definir el arancel de referencia, y que tiene relación con sus costos de entregar educación. Entonces, ¿cómo ustedes ven ese tema de la fijación de aranceles en un modelo que va a ser amplio, de una gran cobertura? Por otro lado, también hay otras instituciones que se crean. Más bien usted, su presentación, Contralor, se refirió solo a la superintendencia. Pero hay otras instituciones que juegan un rol importante en un nuevo modelo o institucionalidad de aseguramiento de la calidad, como la agencia de calidad que vendría a reemplazar a la CNA, a la actual CNA, en el cual se presentaron también dificultades y serias deficiencias en su funcionamiento. Entonces, si bien es cierto que usted no lo hizo presente, nos gustaría, o a vos me gustaría en este caso, y si la comisión así lo ve, que ustedes nos midieran una opinión también de las facultades y funcionamientos de esas instituciones. Sobre todo lo que dice relación, ayer nos hacían presente una de las presentaciones, el justo equilibrio entre inhabilidades y, con la otra palabra, no me acuerdo, pero la inhabilidad y las competencias, por así decirlo, era otra la palabra, pero que había un desequilibrio entre la inhabilidad y prohibiciones. Entonces, porque consideraban que eran tantas las prohibiciones y inhabilidades que podían restringir completamente el número de interesados a formar parte de esas instituciones. Entonces, en eso creo que sería importante el juicio de ustedes respecto de la institucionalidad que hoy día tenemos operativa, cómo se ha ido dando y cómo ustedes la ven hacia el futuro. Gracias, Presidente. Ya que estaba en el WhatsApp, me dejó hablar todo lo que... No hay problema. Sigo de contraria. Señor Presidente, muchas gracias. Señor Presidente, si le parece, respondo en primer lugar al diputado Gutiérrez, dado que la diputada aprobó usted, me dijo que iba a llegar después. ¿Por qué no se ha ido a responder? ¿Para qué voy a responder algo si no está la diputada? Sí, pero de todas maneras para... ¿Cómo va a volver? Dijo que volvía, entonces por eso pensé... Bien, ¿cómo se fiscaliza el cumplimiento de la gratuidad? Y además, sobre todo en este contexto en que aparentemente las universidades estatales tendrían mucho control. A ver, nosotros entendemos acá lo siguiente. En primer lugar, hay una cosa como de principio que no podría ser otro en la Contraloría. Nosotros pensamos que la forma de solucionar los problemas que pueda presentar el control no es eliminándolo, sino que es haciéndolo más eficiente, acortando los plazos probablemente, regulando mejor las regulaciones que a nosotros nos pueda competir, pero también a lo mejor con otra normativa que pueda ser de mejor manera aplicada. Si el foco está puesto, tanto en la Constitución como en la ley, en el origen de los recursos, nosotros vemos que tenemos esa habilitación para entrar donde están destinados esos recursos públicos. Ahora bien, ¿qué podríamos fiscalizar respecto de la gratuidad? En primer lugar, podemos fiscalizar, por ejemplo, que el monto de la gratuidad corresponda a aquel que correspondía a la institución. Es decir, aquel que por el cumplimiento de los requisitos de quienes pueden optar a ese beneficio, efectivamente lo estaban cumpliendo. Son miles de alumnos, nosotros no podemos fiscalizar a cada uno de ellos y que cada uno de ellos haya cumplido los requisitos, pero por eso existe una metodología en materia de auditoría que permite hacer muestras y saber si eso efectivamente se ha hecho bien o no. Y eso creemos que lo podemos hacer perfectamente. Ahora, si tiene o no una intervención la institución que recibe luego los fondos, esa es una cuestión que a lo mejor en un origen la intervención de la institución es menor, pero a la medida que va avanzando la carrera sí interviene cada vez más, porque evidentemente tiene que dar cuenta de que ese estudiante por lo menos tiene que seguir siendo estudiante de esa universidad. Entonces, eso en primer lugar. Ahora bien, nosotros del punto de vista de la superintendencia, ¿qué funciones debería tener la superintendencia? Y como he dicho acá, dado que la superintendencia no es que nosotros la veamos como un órgano que no debe existir, es todo lo contrario. A lo mejor el nombre nos parece que no es el más adecuado porque efectivamente está en una lógica que no debería ser la de la educación superior, por lo menos por lo que declara el propio mensaje del proyecto de ley. Pero sí, por ejemplo, la superintendencia, hay toda una serie de fiscalizaciones que son más bien de carácter operativo, por ejemplo, de que el servicio se esté prestando, de que el servicio se preste en buenas condiciones, de que el proyecto educativo efectivamente se esté llevando a la práctica, del proyecto educativo de educación superior, que es la superintendencia lo que tiene que hacer y no es la contraloría. Y por lo tanto, ahí hay un espacio, obviamente, que no corresponde, ni no corresponde a la contraloría porque el foco de la contraloría está en otra parte, pero sí le corresponde a la contraloría fiscalizar que la superintendencia haga efectivamente eso para lo cual debería estar mandatada según la ley. Ahora, del punto de vista de la fijación del arancel de referencia o del arancel que se va a pagar, nosotros entendemos que acá la intervención es más bien en un nivel un poco superior porque eso corresponde al nivel ministerial y específicamente a la subsecretaría de educación, por eso se le habilita para dictar esta resolución que nosotros criticamos porque tenía carácter de exenta y no una resolución que debe ser sometida al trámite de toma de razón. ¿Qué ocurre con otras instituciones? Y sobre todo específicamente respecto de la agencia de calidad que es la que va a llevar adelante los procesos de acreditación institucional en sustitución de la CNA y qué ocurre con toda esta cantidad de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones que puedan tener sus integrantes. Yo creo que acá la posición de la contraloría es una sola y nosotros pensamos, y esta es una posición también de principio, los graves problemas de falta a la probabilidad que puedan existir en nuestro país, en buena parte se deben a que no existe dedicación exclusiva a la función pública, por lo tanto, en la medida que en esta institución haya dedicación exclusiva, vamos a evitarnos muchos conflictos de intereses y eso evidentemente es un buen antídoto frente a los fenómenos de corrupción. Nosotros pensamos que la función pública y el Estado, así como las remuneraciones que paga, tiene el derecho de exigir exclusividad a sus funcionarios. Eso es lo que nosotros pensamos. El estatuto administrativo en este punto se ha quedado un poco atrasado. El estatuto está pensando en una lógica de profesionales escasos. Hoy día no tenemos esa realidad, por eso estamos discutiendo aquí el proyecto de ley de educación superior. Hay más de un millón de estudiantes de educación superior. El estatuto administrativo se quedó en el pasado en ese sentido. Hoy día la administración puede y debe en realidad exigir exclusividad en el ejercicio de la función pública, no sólo para los fiscalizadores, sino que para toda ella. El tercer sector mejor pagado de nuestra economía es el sector público. Por lo tanto, eso da cuenta de que en realidad nadie se muere de hambre si trabaja en la administración, y perdóname que lo diga así. Entonces, esa es nuestra posición. Si hay incompatibilidades y inhabilidades, en realidad nosotros lo que decimos es debe haber exclusividad en el ejercicio de esa función, que es una función de fe pública, ni más ni menos, en un ámbito tan importante como la educación superior. Ahora, respecto de la consulta que me había formulado la diputada Proboste, antes de comenzar a responder yo quiero hacer una breve aclaración, que en realidad es general, no sólo respecto de su pregunta, diputada, por su intermedio, señor presidente. La toma de razón, si bien es cierto, son miles de documentos que deben ser objeto de este trámite, en promedio la Contraloría se demora 12 días. Lo legal son 15 días. Por lo tanto, estamos bajo el promedio. No hay que confundir los instrumentos. Una cosa es la toma de razón, por lo tanto, yo creo que si alguien dice que la Contraloría es la que está retardando una tramitación porque se demoró 12 días en tomar razón, en realidad está exagerando. En estos 10 meses casi que llevo sirviendo este cargo, me ha tocado ver la siguiente situación. Varias veces en que me llama un ministro para reclamarme por qué no ha salido un reglamento o un decreto supremo, y resulta que el decreto o el reglamento está en el propio ministerio, ni siquiera ingresado a la Contraloría. Entonces, desgraciadamente, aquí se ha caricaturalizado la demora de la Contraloría. Cosa distinta es la auditoría. ¿Por qué? Porque la auditoría, así como la función dictaminadora, requiere de un estudio mucho más en profundidad, requiere la intervención de otros organismos, porque nosotros, cuando, por ejemplo, se solicita un dictamen, necesitamos que en 10 días nos informe otro organismo, uno o varios organismos, para poder nosotros resolver. Hay dictámenes que son muy complejos, sobre todo porque tienen que suplir carencias de regulación que existen en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho administrativo chileno es muy antiguo y nosotros hemos tratado de ponerlo al día. Hasta hace poco, en Chile, usted podía demoler un monumento nacional y construir una torre de departamentos y no tenía que someterse a la evaluación ambiental. Y eso es una carencia de la regulación que tuvimos que solucionar por la vía del dictamen. Y así sucesivamente. Hasta hace poco, el término de las contratas era sin previo aviso, aunque una persona hubiese sido renovada 20 años en la contrata. Y ahora tiene que dictar un acto fundado. Nuevamente, carencias de la regulación. Entonces, así sucesivamente, nosotros hemos tratado de ir modificando y actualizando el ordenamiento jurídico. Pero hay cosas que ya, derechamente, no podemos hacer porque si no, estaríamos faltando a la ley. La auditoría es otra cosa porque la auditoría es una auditoría que es una función planificada. Y eso requiere de destinación de horas. Cuando nosotros recibimos un requerimiento parlamentario, que este año, como dije, hemos recibido más de 100, para realizar una investigación, nosotros tenemos que atender ese requerimiento parlamentario porque es una obligación legal. Pero eso significa que nosotros tenemos que bajar una auditoría que estaba planificada. Porque el día tiene 24 horas y la Contraloría tiene 1.900 funcionarios y solo 500 fiscalizadores. Entonces, eso es lo que ocurre. No quiero aquí hacer un reclamo gremial, obviamente, pero quiero simplemente explicar que son instrumentos distintos los que existen en cada materia. Ahora, respecto ya, derechamente, de las preguntas. ¿Qué sanciones podríamos nosotros aplicar a los privados? En realidad, y aquí lo vuelvo a decir, nosotros como Contraloría directamente no tenemos potestad sancionadora. Nosotros lo que podemos hacer son denuncias al Ministerio Público, por ejemplo. Entonces, por eso nos complica tanto la regla que dice que cuando se destina el recurso público por una universidad privada a una finalidad distinta a la que establece la ley, exclusivamente se sanciona por la superintendencia. Si dice exclusivamente quiere decir que la Contraloría, por ejemplo, si entre comillas se lucró, la Contraloría no podría hacer denuncia al Ministerio Público. No podríamos hacerlo porque dice exclusivamente esto solo lo sanciona la superintendencia. Entonces hay un problema técnico. Hay una incompatibilidad entre lo que hace la Contraloría, que en este caso sería incluso querellarse para que hubiera una sanción penal, y lo que se está proponiendo en el proyecto de ley. Yo creo que eso se soluciona fácilmente. Es quitarle esa expresión exclusivamente y con eso a lo mejor uno puede decir una cosa es la responsabilidad administrativa y otra es la responsabilidad penal por el mal uso de los recursos públicos. ¿Cómo nosotros podemos hacer que haya mayor agilidad para las universidades públicas? Que ese es un reclamo que permanentemente nosotros también hemos escuchado. Nosotros pensamos que sacándolas del sistema de compras públicas no se logra mayor agilidad. Eso me parece que es una cuestión que debería tratar de repensarse y eventualmente quitarse del proyecto de ley. Al contrario, nosotros vemos que si queremos equiparar una situación de competencia distinta que existe entre universidades privadas y públicas, lo que uno tiene que hacer es establecer la misma regla. Todo lo contrario de la desregulación, es decir, que todos se sometan a las mismas reglas. En este caso, si están aplicando dinero público, tienen que someterse a las reglas de compras públicas y eso me parece que sería lo más lógico. Nosotros pensamos que, evidentemente, si algunas decisiones que toman las universidades públicas en materia, por ejemplo, estrictamente académica, o subimos algunos umbrales en materia de contratación, podríamos, me refiero para la toma de razón, podríamos a lo mejor alivianarles en cierto sentido la gestión. Pero también, eso sí, yo hago presente acá que las universidades estatales han sido expertas en crear sociedades y fundaciones por las cuales hacen un bypass a la regulación pública y, por lo tanto, saltan todos los controles y evaden el control de la Contraloría General. Probablemente, no lo sé. Claro. Pero no la ley de compras públicas, claro, ese es el problema. El problema es que no podríamos contrastar el cumplimiento de la ley de compras públicas, señor presidente. Gracias, señor Contralor. Tienen la palabra el diputado Jackson y el diputado Belolio. No, no, no. Sería imposible que lo hicieran juntos, diputado. Adelante, diputado Jackson. Buenas tardes, señor Contralor. Buenas tardes. No, buenas. Buenas tardes al Contralor, a la Ministra, a los asesores. Agradecer la presentación. Yo tengo cuatro preguntas que igual se han respondido parcialmente, pero aún, dado que no conozco tanto de derecho administrativo, ni tengo tanta experiencia como parlamentario, me cuesta un poco más. Se hablaba con respecto al modelo de superintendencia, y como se criticó las excesivas funciones que podrían tener, las carencias frente a las potestades que hoy día tiene la Contraloría, que tiene autonomía constitucional, parecido a qué modelo de superintendencia a usted le gustaría que funcionara, como va a ser un paralelo en cuanto a sus atribuciones, obviamente ajustadas a lo que significa la educación. Mencionó algunas de pasada, pero no como un ejemplo, sino más bien como describiendo que tenían distintos tipos de funciones. Si es que pudiera analizar de las distintas superintendencias que tenemos, parecido a cuál, cuál sería el rol, si es que uno pudiera resumir en un tuit, en una línea, cuál es el rol de la superintendencia y cuál es el rol complementario, así para diferenciar las líneas de trabajo de ambas, para que quede un poco más explícito y después, bueno, cae todo hacia abajo. La segunda pregunta tiene que ver con la ley de transparencia y con la ley orgánica del funcionamiento del Estado. ¿Cómo se llama la ley orgánica del funcionamiento de la Administración Pública? Las bases. Las bases, eso, las bases. No, la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado. Bueno, ¿cómo afecta la ley de, o sea, cómo se podría, a partir de la ley de presupuestos o no, poder hacer exigible la rendición de cuentas a las instituciones privadas? ¿Hasta qué punto? O sea, la ley de transparencia, uno podría decir, esto no requeriría necesariamente una aprobación por vía de una ley específica de educación superior, sino inmediatamente, a partir de la glosa, uno podría o no, esa es la pregunta, establecer medidas de transparencia para que o Contraloría u otro organismo pudiese velar por el funcionamiento de esos fondos públicos para el próximo año, estoy pensando. ¿Y hasta qué punto? Porque ya dijo que no podría someterlo a las compras públicas, pero quizás algún régimen de transparencia mayor que el que existe actualmente. Entonces, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, parcialmente se respondió al diputado Venegas y al diputado Gutiérrez, pero tiene que ver con el trade-off en las universidades estatales entre control de Contraloría y como flexibilidad de gestión y agilidad. ¿Cómo se hace ese trade-off? Porque muchas veces, obviamente, hay distintos bienes públicos en juego. Por un lado, la agilidad en la gestión puede hacer que se anticipe y puede mejorar el bienestar de los estudiantes, de sus profesores, de distintas índoles, pero al mismo tiempo eso genera un trade-off de que no hay tanto control en la licitación, en que fue el mejor precio, todo lo que sabemos de las virtudes que pueda tener una compra pública o una toma de razón por parte de Contraloría. ¿Cuál es el punto de ese trade-off? Me imagino que hay un punto intermedio. Ustedes dicen que este proyecto se va lejos de ese punto intermedio. Ustedes quizás lo tiran al otro punto. No sé cuál es el punto intermedio que ustedes creen que ajusta estos dos bienes públicos, porque la idea no es quedar uno 100% y el otro en cero, ni viceversa, pero ¿cuál creen ustedes que es ese punto medio? Y con respecto a la fiscalización propiamente tal de los recursos, dado que muchos de ellos son, o por fondos cuya entrega no tienen algo muy específico, en particular las becas, las becas son plata fungible, o sea, le entra a una universidad y es todo al mismo saco, los AFD hoy día van igual, ¿cómo se puede fiscalizar si la ley no dice que se puede ocupar? ¿O cómo es la contabilidad de una universidad? Me imagino que tiene plata que entra por ananceles, tiene plata que entra por donaciones y tiene plata que entra por fondos públicos, por becas o lo que sea. Tiene que tener cuentas separadas para administrar los distintos usos de cada uno de esos fondos, y la ley debería especificar en qué se puede gastar cada uno de esos fondos, esa es como la pregunta, porque hoy día se entiende en esas platas para las universidades como plata fungible, en las escuelas no, o sea, los fondos CEP tienen una cuenta específica, la otra tiene otra cuenta y tienen varias cuentas, los municipios, etcétera, ¿ustedes se imaginan algo así o de qué manera se lo podrían imaginar? La ley de inclusión, por ejemplo, especificó cuáles eran los posibles usos, dejando todos los posibles usos, aunque algunos decían, no, esto es restrictivo, aunque pusimos todos, pero de manera que se pudieran categorizar. ¿Usted propone algo de esa manera? Esa es la pregunta. Ah, perdón, perdón, y en función de esa, las sanciones administrativas, civiles o penales, ¿en qué acto específico podrían aplicarse? Me imagino que solo si es que uno especifica en qué se puede gastar, uno podría aplicar sanciones, si los fondos fueran fungibles, ¿cómo uno va a decir que eso se gastó mal? No tenemos contra qué decir que se gastó mal, porque no hay una definición tan explícita. Entonces ahí me gustaría que usted nos pudiera ayudar desde su experiencia cómo podría hacerse. Diputado, tiene la palabra el diputado de la Oliu. Gracias, presidente. Y eso que yo quería decirle feliz cumpleaños, pero bueno, felicidades, presidente. ¿También está cumpleaños? Bueno, también... 4 de octubre, Día de la Música. Ah, bueno. Vamos a hablar más fuerte entonces. No, para que escuche bien, digo yo. Muchas gracias, Contralor. Yo primero, una de las cosas que ha quedado aquí así como flotando, que me parece interesante, que es que frente a un mismo hecho, cuando ocurre ello en la universidad estatal versus cuando ocurre en una universidad privada, la presunción de inocencia es completamente distinta. Es decir, cuando hay una universidad estatal que hace fundaciones con tal de, la excusa es flexibilizar sus pagos, pero cuya consecuencia es eludir el control estricto de la Contraloría, se presume que es lo que tienen que hacer por las reglas que tienen. En cambio, cuando eso mismo lo hace una universidad privada, es que tienen ánimo de lucro y quieren sacar la plata y dársela para la casa. Yo, para que lo tengamos en consideración, porque frente al mismo hecho, la misma cosa, unos presumen culpabilidad... Ya. Uno entonces... No, no, está bien. Una cosa es el control jurídico, pero es el mismo hecho. Uno es para, supuestamente, eludir el control de la Contraloría, pero tiene el mismo objeto. Es decir, hacen la misma cosa. Pero lo que presumen los señores parlamentarios, especialmente, es que uno es para lucrar y hacer la pata para la casa, y otro es, no, porque es lo que tienen que hacer las pobres universidades, porque de lo contrario no podrían hacerlo. Entonces, yo creo que es súper interesante esa discusión, porque es como partir prejuiciado frente al mismo hecho con antiojeras ideológicas. Y yo creo que lo que nos ha dicho el Contralor aquí es súper contundente en cuanto a los roles que tiene la Contraloría, que tiene la obligación de interpretar, por ejemplo, la legislación administrativa. Y una de las cosas que hemos conversado con los distintos profesores expertos en Derecho Administrativo, tiene que ver con cómo se conjuga toda la institucionalidad. Nunca he podido decir esa palabra, no sé por qué insisto en decirla. Sí. Después le pido ayuda, profesor. Me interesa saber la redundancia que existe hoy día entre las labores de la Superintendencia y la Contraloría. Especialmente en las universidades estatales. Mi impresión, y esto es solo la mía, que algunos rectores de las universidades estatales vienen acá y están muy contentos con la Superintendencia porque sienten que a ellos no les toca que la Superintendencia es para las otras universidades, en cambio la Contraloría es para ellos y como la Contraloría es para ellos y aquí se sacan algunos de esos controles, valga la redundancia, entonces dicen, bueno, empujémosla hacia allá. De hecho, aún más estaban dispuestos a dividir el proyecto para que fuese Superintendencia con agencia de calidad o consejo de calidad diferente al resto. Precisamente por eso, porque era como que algo que no les tocaba mayormente. Entonces me gustaría que conversaran un poquito con la redundancia. Que eso sí sería un problema, digamos, para la legislación. O no, quizás no es un problema y puede haber un control de uno con otra. Bueno, algo ya usted ya dijo, no quiero preguntarle de nuevo sobre el control lexante o toma razón, pero que sí alegan los rectores, y a veces uno encuentra un sentido a ese reclamo, que es cuando hay profesores que se ganan un fondo, si necesitan hacer alguna compra, un laboratorio, y como eso llega dos años después o un año después, eso es el reclamo que nos han dicho acá en la comisión, ya les es imposible poder practicarlo. De hecho, el rector de la USACH dijo que había tenido un problema con un edificio, porque la misma constructora había quebrado entre medio y que no habían podido hacerlo de nuevo. Entonces, es una serie de problemas administrativos que sí impiden que ellos puedan estar a la estándar que uno quiere. Aquí se sacan algunas de esas atribuciones que tiene la Contraloría, y me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es lo que uno debiese pedirle a cambio entonces a esas instituciones? O sea, si no van a tener el control para... Lo tenía acá. De contrataciones, modificaciones y terminaciones de contratos del personal académico y no académico en horario. De toma de razón, digamos, o sea, obviamente está expuesto. Así como de las bases de licitación a 10.000 UTM. ¿Qué uno podría exigirle a cambio en caso de que eso se aprobara como tal? Y lo último, y también me excuso porque yo tampoco soy abogado, que tiene que ver con el control de los recursos, pero una cosa es el uso de los fondos, la legalidad en el uso de los fondos, y otra distinta es la pertinencia o el mérito del uso de los fondos. Las superintendencias no pueden vigilar el mérito ni la pertinencia de los mismos. La Contraloría tampoco. Pero sí la legalidad del mismo. Entonces, ¿qué implicaría eso en el caso de la institución de educación superior? Hay que hacer un listado como con la ley CEP, hay que hacerlo como se hizo con la ley de inclusión, que fue uno de los temas por los cuales nosotros concurrimos, de hecho, al Tribunal Constitucional y perdimos por empate. ¿Qué pasa con la fungibilidad de los recursos, del aporte fiscal directo y de otros? Ahora, el diseño del actual proyecto va a que el 100% de los recursos venga del Estado, que yo creo que también se contrapone con el espíritu mismo del proyecto, pero dejando esa consideración política al lado, ahí podría no haber fungibilidad, a menos que hubiesen recursos que donaran terceras personas. O hubo otros servicios que también podrían entregarse. Entonces, ¿significaría tener una contabilidad paralela? ¿Cómo se lo imagina? ¿En cuanto a qué? ¿Cuál es la codificación, la uniformidad en la entrega de esa información? Y por último, si es que cree que existe un ente que pueda fiscalizar la viabilidad financiera y académica, en concreto. Una cosa es que teóricamente uno pueda ponerlo en la letra de la ley, y otra cosa es que en concreto pueda terminar haciéndolo, y en base a qué estándares podría hacerlo. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Yo quisiera también hacerle un par de preguntas al Contralor. En el siguiente sentido, un poquito distinto a lo que se ha expresado, yo creo que tiene usted razón que el control de las platas públicas debiera estar en toda urbanización, cualquiera que sea, porque el Estado debe cuidar que los recursos que el Estado le entrega a cualquier organización sean cuidados desde el punto de vista del uso de la ciudadanía, con mayor razón en los municipios, ahora en las universidades con mayor razón también. Pero aquí quisiera preguntarle, porque yo entiendo que tenemos debilidades del Estado, no sé si se puedan superar en esta ley, pero debiéramos avanzar. En otros países incluso, un poder del Estado distinto es el poder del control. El yuan del control en los países asiáticos es un gran establecimiento, un poder distinto del Estado, para el control de que los recursos lleguen a los ciudadanos de forma adecuada. Hay otras maneras que tienen los gobiernos. En Estados Unidos, el GAO, el Government Accountability Office, es el que entrega esta herramienta. En Chile no la tenemos. La Contraloría, que es nuestro sistema de control, principalmente desarrolla controles de procesos, pero no de gestión. Y ahí yo quisiera hacerle una pregunta, porque finalmente una universidad, una universidad privada o pública, puede licitar por compras públicas, de repente lo hacen los municipios, en realidad, qué sé yo, clases de inglés, y se la adjudican a una agencia, que finalmente, cuando se hace la mirada desde el control, los profesores que tienen o no saben inglés, o no enseñan bien, o el resultado es menos que mediocre. O el costo que tiene en términos de comparación con el mercado es excesivo. De repente, en verdad, me ha pasado, cuando uno mira los temas de los municipios, que hacen de repente todos estos gastos, en verdad, para hacer shows o presentaciones, eventos, y gastan una cantidad enorme de dinero, de recursos de los ciudadanos, y la verdad es que no hay ningún tipo de control de gestión. Es decir, el cantante en el municipio A cobra un millón, y en el municipio B, 20 millones. Uno dice, aquí algo anda mal. Entonces, el control de los procesos, yo entiendo que la Contraloría lo hace bastante bien, pero el control de la gestión no tiene mayor posibilidad. Yo quisiera preguntar en ese sentido, ¿podrá la superintendencia, que tiene que ver más bien con el tema económico, como decía usted, tener un mayor control de la gestión, en términos de esto que estamos mirando? ¿Le estamos dando atribución aquí para que controle la gestión? Es posible, la verdad, que en una universidad privada, la remuneración del profesor A sea tres, cuatro, cinco veces la del mismo profesor en una universidad pública. ¿Y quién controla eso? Porque esa es una forma de, también, de lucrar, de una forma distinta, tal vez, ¿no? Lo que decía el diputado Jackson, yo concuerdo, o el diputado Delolio concuerdo, de que efectivamente las universidades del Estado han estado generando organizaciones privadas para que la Contraloría no pueda revisar las cuentas, ni dar, en verdad, quiero preguntarle cómo, segundo, yo entiendo que hay que dar un, y cómo lo hacemos para que la Contraloría tenga una mejor gestión en términos de tiempos. Porque es una, como usted decía, una de las preguntas que siempre se hacen. Por ejemplo, no sé, uno, el Servicio de Impuestos Internos hoy día, a cada uno de nosotros, en línea, tiene rápidamente, y nos hace hoy día a los contribuyentes, una página nos dice, estos son sus gastos, esto es lo que usted tiene que pagar firme, porque esto es lo que tenemos de su factura, de sus boletas, de sus compras, etc. Servicio de Impuestos Internos hoy día, tiene claro, en línea, lo que debiéramos pagar de impuesto en general, con algunas, claro, puede haber algunas limitantes. ¿Por qué no le podemos entregar la Contraloría a esto en línea? Es decir, por ejemplo, los contratos, que aquí, en términos de recursos humanos, son una de las grandes quejas del sector público y de las universidades, ¿cómo no es posible que en línea estén los contratos y la Contraloría lo tenga, la verdad, y simplemente haga alguna mirada cuando encuentra algo que está raro, en términos... ¿Cómo se puede mejorar este tema? Y la otra pregunta, en su presentación, está algo que hemos discutido, la diputada Gerard lo decía, y varias veces lo hemos discutido en este Congreso, entre una superintendencia y la Contraloría, esta superposición de roles, que tal como usted dice, el Tribunal Constitucional lo zanjó de la forma en que usted lo plantea, sin embargo, igual, en la práctica se producen las contradicciones, de repente hay una institución donde va la superintendencia, cualquiera, la que estemos creando, y va la Contraloría a revisar el mismo tema, y las conclusiones de repente son distintas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa problemática en términos del proyecto que estamos desarrollando? No sé si alguien más quiere... Al final le dejamos a la Ministra para que pueda reaccionar. Sí, sí, diputado Pelolio. Sí, solo que se me olvidó con respecto a cuál es el tratamiento que pueden tener los CFT que son propiedades de una iniciativa del Estado, porque están organizados como entidades con fines de lucro. Gracias. Señor Contralor. Por su intermedio, señor Presidente, voy a tratar de ir respondiendo una a una a las preguntas que me formularon y del mismo orden. Primero, lo que me preguntaba el diputado Jackson respecto de los distintos modelos de superintendencia y parecía cuál en realidad debería ser la superintendencia de educación superior. Como yo dije al comienzo, en realidad, y esto ya tal vez es una cosa que suena a opinión personal, pero yo preferiría más otro tipo de servicio público que sea el competente para fiscalizar más que una superintendencia. A mí la superintendencia me evoca una actividad económica regulada, pero actividad económica al fin y al cabo. Yo entiendo la actividad de educación superior como un servicio público, independientemente de quién sea el prestador. Es el servicio público de educación. Y en ese sentido, el regulador podría ser una agencia, podría ser una entidad que tenga efectivamente potestades de fiscalización, pero sobre todo lo que yo aquí he denominado, tal vez erróneamente desde el punto de vista técnico, pero del proyecto educativo. Yo creo que es ahí donde tiene que estar el foco de una entidad de este tipo. Es decir, que se cumpla con el estándar del servicio público en definitiva, ya que es eso lo que uno espera, en este caso, el estándar servicio público educación superior. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que, o estimamos también después de haber estudiado el proyecto, que en el fondo para que tenga realmente, y en este contexto, sobre todo, perdón, un pequeño paréntesis, en este contexto donde hay tal diversidad de instituciones, públicas y privadas, privadas que pertenecen al CRUCH, y privadas nuevas, instituciones de la defensa que imparten educación superior, y así sucesivamente, yo creo que aquí lo más relevante sería que esa agencia, servicio público o superintendencia tuviera algún nivel de autonomía, sobre todo, y de estabilidad de quien ejerce la función de superintendente. Así como está hoy día, ese es un funcionario público que va a cambiar cada vez que cambie el gobierno y cada vez que cambie el ministro. Entonces, y evidentemente, tiene que cambiar algunos funcionarios cuando cambie un gobierno, eso tiene que ser así, pero precisamente en algunas instituciones por la relevancia que tienen, que sería en este caso el control de la educación superior, debería tender a una cierta estabilidad y a una cierta autonomía en la toma de sus decisiones. Yo creo que eso le daría mucha más prestancia y le daría mucha más, pondría de relieve la importancia que tiene la labor que está realizando. ¿Qué ocurre ahora con las normas de transparencia? y aquí yo diría una pequeña pregunta con respecto a eso. La Contraloría no es capaz la Contraloría sin crear una superintendencia de hacerse cargo en términos de gestiones de este tipo. Estoy pensando en términos de una Contraloría con más potencia, más fuerza en educación, en salud, en los temas más relevantes del Estado. como Contralor la respuesta que yo debería darles es por supuesto que sí, por supuesto que puede hacerlo y lo va a hacer, pero en realidad eso sería poco realista porque eso sería una mega Contraloría y yo creo que tampoco sería la idea de que tengamos una mega Contraloría. Yo pienso que la Contraloría y con eso también conecto con una de las preguntas que se ha hecho, tiene que actuar de manera estratégica y en planos distintos al plano meramente operativo que es el que debe operar un servicio público. Un servicio público debe fiscalizar el día a día y debe tener una cobertura completa de la fiscalización. La Contraloría nunca, ningún órgano de control como la Contraloría en el mundo tiene una cobertura completa, siempre es una fiscalización que se planifica, que es estratégica y que responde a ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿dónde están los grandes recursos públicos? En este caso, ¿dónde están los grandes recursos públicos? Por ejemplo, en educación superior, como están en la Junaed, como están también en Fuerzas Armadas o como están en salud. Pero en realidad a la Contraloría no le debería importar, no porque no sea relevante o porque no sea plata pública, sino porque no tiene ese componente estratégico, por ejemplo, lo que ocurre con un proyecto de un académico de si se sometió o no a la ley de compras públicas. Eso es lo que el día a día debería ser un órgano que fiscaliza la educación superior. Ahora, aún así, nosotros como Contraloría no alcanzamos a dar la vuelta por el Estado en tres años. O sea, la Contraloría, hay servicios públicos que pasan cuatro o cinco años y nunca tienen una visita de la Contraloría, precisamente porque su riesgo es muy bajo, pero sobre todo porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso se conecta, a propósito de lo que usted decía, señor Presidente, con el carácter que tiene la Contraloría en Chile, en que si bien está definida como autónoma constitucionalmente, eso no se refleja, por ejemplo, en su presupuesto. Nosotros, por ejemplo, al igual que cualquier ministerio, cualquier servicio público, debemos cada año discutir con Hacienda cuáles van a ser los pesos que nos van a dar. Y eso, evidentemente, es una de las objeciones que se hacen al sistema de control que tenemos en nuestro país. Quisiera volver ahora a las preguntas que me formuló el diputado señor Jackson respecto, por ejemplo, de la ley de transparencia de su aplicación, por ejemplo, si se pudiese incluir en una glosa. Yo en realidad quisiera ir un poco más allá. Yo creo que todas las normas que se han desarrollado muy bien en este país en los últimos tiempos, que han reforzado la probidad, no solo en materia de transparencia, sino que, por ejemplo, en materia de declaración de patrimonio de intereses o en materia de lobby, yo creo que deberían ser aplicables también a todo aquel que presta un servicio público. Y sobre todo, si lo que está haciendo es aplicar dinero público. Yo creo que eso es lo mínimo que uno debería esperar. Por lo tanto, no solo, no sé si puedo decirlo así, pero en el fondo, quien pone los recursos, hay muchos dichos para expresar esto, pero quien pone los recursos debe poner las condiciones. Y aquí es el Estado el que pone los recursos y por lo tanto el Estado está habilitado para poner las condiciones con las que se debe operar. Por ejemplo, con ley de transparencia, por ejemplo, con ley del lobby, por ejemplo, con declaraciones de patrimonio de intereses. Porque lo que se está haciendo ahí es prestar un servicio público. ¿Cómo se realiza el equilibrio entre el control y la flexibilidad para la gestión? ¿O cuál es el punto intermedio? Nosotros estamos conscientes de lo que nos han dicho algunos rectores de las universidades estatales y también estamos conscientes y yo lo he vivido también, o sea, yo lo he visto como rectores del mismo consejo de rectores en algunos casos pueden tener una gestión mucho más rápida aplicando recursos públicos frente a otros que son de universidades estatales en que tienen que someterse a todo el peso administrativo del Estado o a todos los procedimientos. Yo creo que el problema en realidad no está en quitarle los controles al de la universidad estatal. Si el problema está en que hay una carencia de regulación o de no haber entendido que eso también era recurso público y también era función pública y haber aplicado esa normativa a esas entidades que en principio son privadas. Pero en realidad las platas son públicas. ¿Cómo se fiscalizan fondos que son en realidad que se confunden con recursos que entre comillas son también privados? ¿Cómo se fiscaliza eso cuando todos van entre comillas también al mismo saco? Aquí hay varias opciones. Una opción y en realidad si uno revisa lo que existe normativamente hay varias opciones. Una opción sería mantener cuentas distintas dependiendo del origen de los recursos. Esa es una opción y uno podría decir estos recursos ingresan por pago de aranceles por aquellos alumnos que por ejemplo un alumno que viene de un colegio privado puede pagar el arancel no está en gratuidad no tiene beca paga el arancel y eso va a una cuenta y vamos a decir de libre disposición de la universidad. Y otras platas vienen de la gratuidad otros recursos vienen de la gratuidad y por lo tanto se aplica ahí el derecho administrativo y todo el control. Pero también otra opción sería la de la confusión es decir todo aquel que recibe recursos públicos de manera exactamente debe ser fiscalizado por lo que es imposible y en realidad desde el punto de vista de la gestión es muy difícil poder hacerlo es imposible hacer esa distinción por lo tanto lo que debería aplicarse es una regla de confusión y esa sería la que yo tendería porque en definitiva lo que ocurre acá es lo siguiente hay que analizar bien cuál es el origen de esos recursos que son entre comillas privados por ejemplo una donación que recibe una universidad privada en realidad efectivamente ese dinero que viene de una empresa que hace una donación pero resulta que la donación exactamente tiene un beneficio tributario entonces tampoco en estricto rigor es plata 100% privada también tiene un elemento público que ahí uno debería considerar yo entiendo que esos son temas controvertidos no han sido los y además porque acá estamos frente a una actividad que es una actividad de servicio público frente a las otras preguntas voy a cómo se sancionan si hay sanciones administrativas civiles y penales y sólo pueden ser en función la sanción en función de los fondos por un lado están los fondos y evidentemente el desvío de fondos públicos tiene sanciones que son mucho más fuertes por lo menos penalmente que el desvío o una estafa que podríamos decir que sólo afecta al patrimonio privado pero el problema que nosotros vimos acá en el proyecto de ley es esa expresión que ya mencioné que es que se sanciona exclusivamente por la superintendencia es decir se reduce la sanción a una sanción que es de contenido administrativo y se excluye la posibilidad de normas generales que están hoy día en el código penal pasándola a la siguiente a las siguientes preguntas del diputado Belolio ¿qué ocurre con la redundancia de las labores que realiza la superintendencia y la contraloría? bueno precisamente a nosotros lo que nos interesa es que haya una efectiva distribución de competencias nosotros entenderíamos que vamos a operar en un plano distinto nosotros preferiríamos que la superintendencia opere como había dicho en un plano meramente operativo que no tenga esas facultades interpretativas de la norma administrativa que le corresponden a la propia contraloría que tenga facultades sancionadoras porque normalmente ese tipo de organismos las tienen pero que no toque lo que corresponde a la contraloría y que no es lo meramente operativo sino que es como dije es esa fiscalización estratégica del uso de los recursos públicos por lo tanto no debería esto ser solo no debería esto excluir necesariamente la intervención de la contraloría sino que debería ser una fiscalización que se da en dos planos la fiscalización operativa y esta fiscalización un poco más estratégica que no es todos los años tampoco ni siquiera como dije es cada cuatro años porque la contraloría no alcanza a hacerlo cada cuatro años la superintendencia o el organismo que ocupe esa función debería hacer permanentemente ese rol o cumplir ese rol de fiscalización en ese sentido vemos que hay un problema que hay un problema en el proyecto que los controles no sean una traba para la gestión ese es un reclamo que es muy habitual sobre todo de las universidades que son estatales sin embargo yo creo que hay dos cosas que son peores una cosa es en primer lugar producto de una mala gestión incurrir en responsabilidad penal porque cuando se hace mal uso de los recursos públicos eso es lo que ocurre no solo responsabilidad administrativa y en segundo lugar porque cuando no hay control normalmente las consecuencias son peores es decir la nulidad de un contrato o que no se pueda cumplir con las obligaciones que están ahí establecidas al final son peores ese es el drama del control administrativo es que nunca vamos a saber efectivamente qué fue lo que se evitó porque fue preventivo y ese es el drama porque no vamos a tener capacidad de poder decir efectivamente le ahorramos al fisco tanta cantidad de dinero pero sí hay una cosa que yo recogería de esta sesión por su intermedio soy presidente todos los ejemplos acá de irregularidades que se han dado no por mí sino que por los honorables parlamentarios han sido del mundo municipal y todos tienen un elemento común no hay toma de razón porque hay exención completa de la toma de razón en el ámbito local y eso debería llevar a una conclusión nosotros como Contraloría y ahora me refiero al control de la gestión y del mérito o pertinencia nosotros como Contraloría no podemos fiscalizar el mérito de las decisiones que se entiende por mérito la decisión política sin embargo sí puede fiscalizar lo que está en la ley la Contraloría y lo que está en la ley es la eficacia la eficiencia y la economía en el uso de esos recursos y eso efectivamente está incorporado en las líneas de la auditoría si el órgano público dice que va a gastar el dinero en comprar tractores como se ha hecho en algún momento o va a comprar escáner del servicio de salud que efectivamente esos escáner se compren se compren bien pero que sirvan para lo que se dijo que iban a servir nosotros tenemos varias auditorías donde el resultado ha sido todo lo contrario en que se gasta mucha plata pública en que todo ha sido legal pero después la compra no sirve para nada y está en un subterráneo en un hospital por dar un ejemplo de otro sector entonces nosotros no podemos fiscalizar la decisión política y es una decisión de la ley pero sí la eficacia de esa decisión es decir que efectivamente se lleve a la práctica pasando ahora a las preguntas que me formuló el señor presidente de la comisión bueno a propósito del control del proceso y no el control de la gestión claro siempre está el problema de que la contraloría no puede transformarse en un administrador directo es decir si la administración está a cargo del gobierno y del poder ejecutivo y de los ministerios y los servicios públicos la contraloría tiene que realizar otra función el control de la gestión normalmente está entregado a un control que es un control interno pero como dije nosotros si bien no controlamos el mérito o el elemento político de esa decisión nosotros sí tenemos que controlar que se cumpla con la legalidad y la legalidad implica eficacia eficiencia y economicidad que son normas que están en la ley de bases de ley de bases generales de la administración del estado por lo tanto si la superintendencia puede ayudar a controlar la gestión probablemente sí probablemente puede hacerlo pero seguramente de una perspectiva preventiva y a la superintendencia le va a ocurrir lo mismo que a la contraloría no va a saber si producto de su gestión disuadió o no para una mejor gestión eso es lo que podría ocurrir ¿cómo podríamos nosotros mejorar la fiscalización para que se haga una mejor gestión del tiempo? que fue una si entendí bien la pregunta ¿cómo evitar que la contraloría entonces ralentice la actuación? bueno y si se pueden aplicar medios electrónicos en materia de personal hoy día todo eso está automatizado y eso es un sistema que es el sistema de administración del personal donde toda la toma de razón se hace de manera electrónica para este periodo en la contraloría estamos empeñados en hacer lo que se denomina contraloría cero papel es decir que no tengamos tramitación en papel y de hecho por ejemplo la rendición de cuentas de algunos ministerios y de algunas direcciones por ejemplo el ministerio de relaciones exteriores o la dirección económica de relaciones económicas internacionales ya están sometidas a ese régimen es decir toda la rendición de cuentas se hace sin papel estamos llevando adelante un proyecto con otros servicios para poder avanzar tenemos que ir de a poco porque el problema que hay acá es que también los servicios si bien es cierto nosotros estamos preparados para hacerlo no todos los servicios tienen los sistemas para poder tener esa interoperabilidad que exige un sistema totalmente electrónico es lo que puedo decir por ahora señor presidente gracias señor Contralor diputado antes de darle la palabra a la señora es una pregunta que me surgió a propósito de escuchar atentamente la intervención del señor Contralor a ver si es que como dice el Contralor la superintendencia debiera encargarse de fiscalizar el cumplimiento del proyecto educativo de los estándares de calidad y esto es la pregunta a través soy yo presidente para ministra me parece que en el proyecto eso lo hace la agencia para la calidad que lleva adelante todo el proceso de acreditación institucional y aún más de programa doctorados 30% de los programas y ahora se solicita incluso los magister y en el proyecto en este proyecto como en otros la superintendencia está pensada como una institución que fiscaliza fundamentalmente el cumplimiento de la norma y el uso de los recursos públicos si aceptamos la tesis del Contralor entonces debiera desaparecer la super porque ese tema lo haría bien la Contraloría pero por otro lado tenemos el tema de que la Contraloría tiene una incapacidad efectiva de hacer ese control con la cotidianidad ¿no es cierto? que quisiéramos para evitar precisamente los abusos que sean porque claramente yo entiendo no quiero ironizar con eso pero en el dibujo del proyecto la super está pensada así la superintendencia está pensada para ¿no es cierto? mirar el cumplimiento y de hecho la superintendencia en el sistema escolar que mencionó delante el señor Contralor eso hace va revisa cumplimiento de la norma ¿no es cierto? y ve que usen adecuadamente los recursos otra pregunta que tengo para el caso del señor Contralor en otro tema que me pareció importantísimo nunca me ha gustado y en eso yo creo que son las chill and way o sea esas cosas a media que hacemos alta dirección pública ¿qué es lo que es? un mecanismo que declara un objetivo un mecanismo para una adecuada selección ¿no es cierto? de la gente más competente para dirigir y cumplir una función de carácter pública pero el artículo quincuagésimo octavo dice que sigue siendo exclusiva confianza por eso digo que nos quedamos a media si un tipo es competente venga el gobierno que venga no debiera tener esta como espada de amocles que significa que ah sin expresión de causa lo cambio no está en el espíritu de la idea ¿para qué una selección tan rigurosa si al final de cuentas sigue siendo un tipo de exclusiva confianza que está sometido a los vaivenes ¿no es cierto? entonces la pregunta concreta es si yo quiero eso señor Contralor por su intermedio presidente a mí me gustaría que fuera así ¿no sería mejor cambiar entonces este artículo quincuagésimo octavo en la ley respectiva hagamos una de verdad ¿no? o sea el señor que salvo seleccionado él se reunió hizo hizo demostró ser ¿no es cierto? con un sistema que espero sea mejor más potente por último una consulta más puntual señor Contralor según entiendo yo desde mi modesta formación y conocimiento la Contraloría General de la República por definición es el organismo que tiene que mirar tanto en la forma como en el fondo ¿no es cierto? la adecuada aplicación de la ley instituciones como servicios de impuestos internos que tiene dictámenes que van en una dirección u otra ¿están sometidas a esta fiscalización de la Contraloría? le comento para poner las cartas sobre la mesa acabo de recibir un informe del director nacional que yo estoy completamente desacuerdo y además distinguidos abogados dicen que eso es una aberración desde el punto de vista jurídico o sea desde el punto de vista de los abogados que saben del tema y yo me tengo que conformar con eso cuando además tengo sospechas claras de que hay lobby que hay un montón de otras influencias que no son el estricto acatamiento de la ley porque puede hacerse eso puede la Contraloría pronunciarse o tiene un impedimento respecto de esta institución en particular que muchas veces yo desde acá le he pedido desde la Cámara información y se asilan en el secreto de la información y no la entregan hay muchas investigaciones entiendo por su intermedio presidente que la propia señora ministra del Ministerio de Educación que le encargamos de investigar determinadas instituciones para poder hacer adecuadamente su tarea requiere de información de impuestos internos y este se niega asilándose en algún precepto legal a entregar esa información y con lo cual en la práctica se ata las manos para alcanzar el objetivo que estamos hablando una vez más de recursos públicos que creo entender que usted y yo queremos que esté muy muy fiscalizado su buen uso gracias diputado solo un último comentario presidente respecto de la reunión que tuvimos ayer uno de los expositores planteó que efectivamente hoy día el problema del sobrecontrol tiene más bien que ver con un modelo que está tensionado entre lo que tiene que ser y lo que quiere ser o sea entre instituciones que tienen que operar como sin fines de lucro pero que su motivación última es el lucro y que mientras eso subsista o sea mientras nosotros permanezcamos en esa lógica y no cambiemos el sistema de fondo vamos a actuar con en base a la desconfianza y con mecanismos de control que van a superar cualquier lógica porque en el fondo estamos creando el monstruo y el monstruo no es controlable y en el fondo mi pregunta y a lo mejor también para la ministra porque en el fondo lo que estamos hoy día generando como como proyecto de ley supuestamente para reformar el sistema de educación pública de educación superior no cambiamos el sistema se van a mantener las mismas instituciones el objeto de hecho es que se mantengan las mismas instituciones pero que son instituciones que tienen otros fines que tienen fines de lucro o sea Laureate de hecho si bien tenemos la reunión mañana lo ha declarado públicamente o sea ellos persiguen fines de lucro entonces como efectivamente si creamos un sistema nosotros o sea nosotros tenemos la contradicción en el sistema mismo es prácticamente imposible generar un sistema de control cuando nosotros estamos creando ya la perversión en sí y la perversión no se controla uno controla aquello que efectivamente tiene algún nivel de sanidad y eso eso quisiera preguntar la opinión respecto de que el sistema que tenemos en definitiva es posible es posible en su esencia de cómo está concebido de someterse a una determinada lógica de control eso presidente le damos la palabra al señor Contralor cinco minutos y ahí a la ministra para redondear nuestra sesión del día de hoy señor Contralor gracias señor presidente respecto de la primera pregunta del diputado Venegas en relación a la labor de fiscalización de la superintendencia de lo que yo dije que era el proyecto educativo y el rol que hace o si no lo hace la agencia de calidad yo creo que opera en momentos distintos porque la agencia de calidad entrega una acreditación o va a entregar una acreditación que es una acreditación por ocho años si no me equivoco que es un periodo más o menos largo por lo tanto es podríamos decir un control ex ante y que volverá a realizarse o volverá a actualizarse ocho años después en el intermedio alguien tiene que fiscalizar y ese debería ser este órgano de control una agencia o un servicio público o una división o alguien que ejerza una labor de control respecto de su de su aprehensión respecto de la alta dirección pública y la norma que todavía está vigente respecto de la exclusiva confianza bueno el lunes se promulgó la ley que modifica el sistema de alta dirección pública y en realidad en esta materia lo único que hizo fue eliminar la denominación de TIP es decir de temporal y transitorio provisional transitorio perdón eso o sea esta norma no se tocó y eso que se acaba de modificar la ley entonces bueno yo ahí solo puedo poner hacer presente el hecho no puedo decir nada más o podría pero a lo mejor sería un poco imprudente aunque quisiera o no claro ¿qué pasa entonces en la relación entre la contraloría y el servicio de impuestos internos? bueno una relación complicada porque en el fondo aquí hay que buscar hay que compatibilizar las facultades nuevamente del servicio con las que tiene la contraloría la contraloría tiene facultades fiscalizadoras sobre el servicio de impuestos internos lo que ocurre es que y aquí si hay una una limitación y es que la ley tributaria que no es una ley administrativa si la aplica perdón la interpreta y la aplica el servicio de impuestos internos por lo tanto la contraloría no podría pronunciarse sobre si esa interpretación es correcta o no solo queda la vida de los tribunales en este caso los tributarios y aguaneros entonces eso es lo que lo que puedo decir ahora ¿qué podría decir la contraloría? la contraloría puede fiscalizar el impuesto interno respecto de su sistema de contratación de su personal de la aplicación de la ley en esa materia que es la ley administrativa ¿cómo? o si hubo faltas a la probidad exactamente son de dedicación exclusiva claro ah no claro solo ellos exactamente solo ellos ahora respecto de la última pregunta que me formulaba la diputada Girardi claro lo que pasa es que acá tenemos un sistema que como dije al comienzo y como está puesto ahí en la portada de ese informe es bien complejo o sea tenemos instituciones de distinta naturaleza normalmente en los lugares donde esto se entiende como un servicio público es decir el servicio público de educación evidentemente aunque sea privado el que lo lleva a cabo si hay una alta intervención estatal porque es un servicio público eso es lo que se entiende salvo que uno lo privatizara totalmente y por lo tanto el Estado no debería realizar ningún tipo de actividad a eso iba a ir claro efectivamente que el Estado tampoco sea el que deba proveer de los recursos para que pueda funcionar ese servicio que ya deja de ser en realidad servicio público sino que simplemente es una actividad de interés público pero si es un servicio público como pareciera ser que es el eje del proyecto de ley evidentemente los controles que tienen que haber por parte del Estado y dado que hay dinero público en alta cantidad un billón y medio de pesos por lo menos evidentemente que el Estado tiene que poder decir algo sin perjuicio de la autonomía que está también definida en el proyecto ¿cuál es la otra pregunta con respecto al jurado de la ley? ¿existe una diferencia cuando los fondos son a título de la institución versus cuando los fondos son a título de los estudiantes? lo que pasa es que yo entiendo que son fondos públicos igual pero el titular del derecho o del fondo es distinto y uno elige ejercerlo en una institución que tiene ciertas características y cierta naturaleza entonces es obvio que la naturaleza jurídica de las universidades estatales implica un control permanente por parte de la Contraloría pero la naturaleza jurídica de las instituciones privadas es diferente porque el control de la legalidad así como en lo estatal es la Contraloría el control de la legalidad en lo privado son los tribunales de justicia por su intermedio señor presidente bueno claro esta pregunta yo ya la había dicho la había sí voy a tratar de no contradecirme con lo que ya dije en todo caso después de todo este rato lo que pasa es que parece ser que la mayor parte de las becas que existen en nuestro país que en realidad en términos de cantidad han ido disminuyendo porque evidentemente los recursos se han ido destinando sobre todo a gratuidad las becas que están destinadas a pagar aranceles en realidad si bien se asignan al estudiante el estudiante nunca recibe ni un cheque ni una asignación sino que este es un recurso que va directamente a la institución y en ese sentido se confunde con los demás recursos que están en la institución que incluso también pueden ser de otros estudiantes porque pagaron su matrícula o de otras becas o de aporte basal o de aporte fiscal directo etcétera entonces en ese sentido es claro entonces es muy difícil poder hacerla es muy difícil hacer esa distinción si fuera a lo mejor estrictamente una especie como de no sé voucher o cheque que se entrega directamente al estudiante a lo mejor sería una situación distinta pero la manera que está hoy día configurada es otra distinto es lo que ocurre con algunas becas como por ejemplo en materia de alimentación o de vivienda que ahí efectivamente es un dinero que se le entrega al estudiante para que él lo gaste para poder la palabra entonces a la señora ministra para poder cerrar la sesión señora ministra tiene la palabra presidente muchas gracias la verdad es que lamento mucho no haber podido escuchar desde el comienzo al señor contralor estábamos en la comisión de hacienda del senado y eso me impidió estar aquí espero mirar con mucha atención el documento y lo que él ha señalado algo hemos conversado más con el contralor sobre este tema respecto de las atribuciones o no de una superintendencia versus atribuciones de otro nivel o en otro rango de la propia contraloría yo quisiera más bien con un elemento a lo mejor no demasiado teórico pero práctico decir que independientemente como se llame a mí me parece que superintendencia es un concepto que en el país está establecido es algo que controla a otros entonces si viene desde la economía o viene desde otro esto la verdad es que a mí más bien en un efecto práctico me parece importante que este proyecto de ley tenga una superintendencia que sea proactiva en el trabajo de fiscalización y que realmente anticipe situaciones de riesgo que las universidades pueden vivir o las instituciones de educación superior puedan vivir que no nos lleven a encontrarnos con problemas que ya en un momento no tengan la solución en ese sentido me parece que la superintendencia es uno de los elementos de la ley que yo rescataría plenamente como lo ha dicho bien el Contralor la verdad mañana vamos a dedicarnos a ver una serie de situaciones de un conjunto de universidades que todas ellas pudieron haber sido controladas por la Contraloría en su momento o sea y el Contralor ha levantado él por su gestión ha levantado atribuciones que a lo mejor estaban un poco más olvidadas y perdidas dentro de la Contraloría yo creo que este tema de tener una dedicación única de entender el fenómeno educativo para ver qué es lo que efectivamente vas a fiscalizar y aquí son dos cosas muy importantes uno sin lugar a duda son los propios estatutos de las instituciones de educación superior y su cumplimiento qué cumplimiento se le da a esos estatutos que pueden estar escritos muy bonitos etcétera y a la hora de los que hubo realmente vulnerar derechos de estudiantes de profesionales etcétera eso me parece que es un tema muy importante y en segundo lugar está el tema de los recursos el país está haciendo un esfuerzo enorme en materia de becas de gratuidad etcétera y eso en las grandes volúmenes y la asignación a una institución de educación superior yo creo que es perfectamente complementario complementario una función de contraloría ya sea ex ante o ex post pero creo que efectivamente si nosotros vemos la cantidad de denuncias que llegan al ministerio de educación bastante cotidianamente y lo vamos a ver y la posibilidad de investigar sobre un tema tan complejo como el lucro y lo vamos a ver mañana que el lucro no es un hecho obvio no es un hecho obvio determinado desde la estructura institucional que son todas corporaciones sin fines de lucro las universidades están constituidas así el lucro es un tema complejo sofisticado como se saca que requiere un conjunto de investigaciones no me quiero adelantar a lo que voy a señalar mañana pero creo que nosotros necesitamos tener una institucionalidad se llame contraloría o sea superintendencia o se llame de otra manera a mi la gracia es que la gente sabe lo que es una superintendencia en el léxico común la gente sabe que hay una institución que fiscaliza determinados aspectos y me parece que nosotros podemos yo así se lo había señalado al señor contralor de que a mi me parece bien que donde haya platas públicas realmente se pueda ejercer una función si se requiere que en la ley pongamos algo específico de esto o basta con las atribuciones que ya tiene la contraloría es cosa que nos pongamos de acuerdo y yo espero que el contralor nos haga llegar lo que son no solo sus reparos respecto a esta estructura institucional para tenerlo muy en consideración sino también de que manera realmente queremos fiscalizar y verificar el uso de los recursos públicos en las instituciones que no son del Estado en las instituciones privadas eso a mi me parece que es un elemento muy significativo si es con las normas que están bienvenido sea o si requiere que la ley le ponga nuevas normas también está por venir no se trata de que nos topemos o sea entre una estructura nueva y la contraloría sino que complementariamente demos realmente curso a una fe pública en un país que no solo ahora la contraloría ha existido desde siempre y eso le asigna una cierta seguridad y fe pública a la ciudadanía yo creo que hoy más que nunca eso se requiere la gente más bien tiende a pensar siempre siempre más bien mal que bien y por lo tanto creo que contar con esta estructura que tenga garras garras no sacamos nada con tener una superintendencia que solo mira o verifica los aspectos de carácter académico no es el tema por lo menos de como hemos definido la contraloría sino que verifique la superintendencia sino que efectivamente verifique el cumplimiento de normas generales que están en la ley y en otras leyes pero que también verifique el tema de los temas económicos y los abusos posibles al tema de los estatutos de la institución eso nos parece que es un elemento clave y como bien decía el diputado Venega los temas de carácter más académicos de carácter académico efectivamente está al momento de acreditarse hay acreditaciones además las instituciones no todas van a estar acreditadas por la misma cantidad de años depende de la calidad etcétera y finalmente decir que también la superintendencia puede poner antecedentes sobre todo en mal uso de los recursos o lucro que no está permitido o cualquier otra situación grave ante también los tribunales de justicia entonces yo más bien buscaría esta complementariedad entendiendo la función general que tiene la Contraloría en nuestro ordenamiento jurídico pero creo que esta superintendencia como otra superintendencia que tiene un foco específico de dedicación exclusiva a eso creo que puede ser una gran ayuda a un sistema que ha pasado de 200.000 estudiantes a 1.200.000 estudiantes ahí hay mucho que verificar eso nomás presidente muchas gracias señor ministro bien agradecemos en esta sesión la presencia del señor Contralor general de la República el señor Jorge Bermúdez Soto acompañado de su jefe de división jurídica el señor Camilo Mirosevic y el asesor señor Alejandro Valenzuela y por cierto agradecemos también la presencia de la señora ministra de educación Adriana del Piano quien ha sido acompañada de la directora de educación superior del ministerio de educación agradecemos la presencia y de Felipe Jiménez jefe de asesores de la reforma de educación superior bien habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión se levanta gracias